Hablas de Francisco Arce, Diego o Fabián. Bueno, correcto, ya estamos aquí nosotros en Cancha Cerro para este partido. Esperamos entonces la conferencia a Francisco Chiqui Arce en este empate de Olimpia frente a Trenidense de 2-2. En lo que tiene que ver con aficionado, Fabián, te vuelvo a saludar ahí con Víctor Villala en parte baja. Muy poco público en Cancha Cerro. Poco, poco para lo que estamos acostumbrados. El promedio que suele meter Cerro Porteño. Veía este panorama hace media hora y no quise opinar mucho porque acostumbra Cerro sobre la hora a tener un movimiento importante de público y termina siendo otro el panorama una vez que el partido está en desarrollo. Pero estamos lejos, esa es la realidad. Habrá golpeado el hecho de que Cerro no pudo ganar en Mallorquín el último partido. Dejó una imagen muy pobre y sobre todo que Libertad sigue ganando. Y otra cosa es el horario. Sábado, en este punto horario hay demasiadas otras actividades sociales que se aprovechan. Un sábado a esta hora hay otras cuestiones que las personas obviamente llevan acá hoy creo que también conspira en parte para tener un panorama que no es el que estamos acostumbrados a ver indudablemente aquí en Cancha de Cerro Porteño a la espera de este duelo del ciclón ante resistencia. El renovado saludo, Víctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El saludo para todos. Si hoy estamos lejos del promedio habitual. Yo creo que no llegamos ni a la amistad a esta altura. Veremos si entra gente en esta última parte hasta antes de que inicie el partido como para mejorar un poco más el número. Pero ya con respecto a otras situaciones se nota. Gradería Norte tiene muy poco movimiento. La zona de Platea sí se nota que la gente aprovechó la invitación. En este caso porque las mujeres entran de forma gratuita. Pero ni en preferencias. Los socios habituales que suelen estar hoy prefirieron otra actividad antes de venir a ver a Cerro Porteño. Bueno, muy bien. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El cordial saludo para todos. Si vamos nuevamente a esta cancha de Olimpia, hasta tu posición. Adelante, Germán Tilner. Ya está, Gerardo. Ya está listo acá el equipo de audio. Se hicieron de dos las pruebas. Como para asegurar que sigan en óptimas condiciones. Solamente se aguarda la presencia de Francisco Arce, entrenador de Olimpia, para escuchar acerca de lo que dejó este empate. De dos a dos jugando como local ante el esportivo treinense. Ni bien llegue. Pegamos el grito, Gerardo. Correcto. Muchas gracias, Germán. Adelante, Diego. Bueno, correcto. Muy bien. A ver, estamos esperando por los equipos. Vamos a repasar las configuraciones. Ocho y media arranca este partido. Estamos con información. Informa personal, Flow Conexión Total. Estamos esperando por Francisco Arce. Víctor, ¿cómo forma Cerro? ¿Cómo forma Resistencia? Cerro Porteño en el arco. Trece, Jan. La defensa, dos. Alam Benítez. Catorce, Lucas Quintana. Treinta y cinco. Ronaldo de Jesús. Veintiuno, Santiago Arzamendi. En el medio, ocho, Federico Carrillo. Dieciséis, Damián Bogadilla. Veinte, Wilder Viera. Seis, Rafael Carrascal. Diez, Cecilio Domínguez. Único delantero, diecinueve, Diego Churín. Capitán de equipo, los dirigidos por Bernay. Resistencia, veintitrés, Rubán. Dieciséis, Jorge Moreira, Capitán. Dos, Alexis Villalba. Veintiséis, Pablo Adorno. Y diecinueve, Marcelo Benítez. En el medio, once, Héctor Lescano. Seis. Los elegidos por Carlos Recalde. Bueno, este partido Bernay nos dirige. A ver, escuchemos. Adelante, Germán. Yo, Francisco Arce, entrenador de Olimpia. Tomo asiento. Y ahí en día, en estos momentos, a compañía de prensa del entrenador de Olimpia. Como que parece recreativo, ¿verdad? Decirle que es que se encuentra alguna explicación de lo que sucedió en el partido. Más todavía en esta última jugada hoy le empatan a la gente de Olimpia. Pero ¿hace a continuación? Sí, para el partido de Olimpia, creo que sí hay. Están todas las explicaciones. Nosotros hicimos el partido muy bien. Lo que conseguimos no deberíamos era convertir temprano. Después dejamos de manejar la pelota, de controlar el juego. Ellos se afuerdan de la cancha prácticamente desde los 20 hasta terminando en el tiempo. Solamente conseguimos mejorar con los cambios, con tener mano en campita, con marcar mejor, recuperar la pelota y estar más cerca para jugar. Convertimos, nos empataron de vuelta, convertimos. Convertimos, tuvimos chance como para limpiar y no pudimos solucionar el jugador de ese chiquito que bajó otra pelota y una de ellas fue la del Perán. Sobre la situación de Olimpia, ¿cuánto pensás ya que pasa por lo mental, lo emocional? Porque en un momento dado parecía que podían limpiar el partido, no lo hicieron. Entrar a la apurada en un momento dado donde esta vez es la calma necesaria, tratar un poco de tranquilizar la situación, en vez de ir a atacar esta vez, mantener la pelota por el costado. ¿Cuánto pensás que pasa ya por lo mental, lo anímico y por todo lo que tiene Olimpia en este momento? Bueno, cuando se está en un momento, sí, en una fase, yo creo que es en todo, ¿no? En todo, no conseguimos desarrollar a plenitud lo que llevamos como estrategia, como entrenamiento. Lo estamos haciendo muy de vez en cuando en los partidos, no tenemos una regularidad y eso nos compete a nosotros, obviamente. Después, puede ser que es algo emocional, pero también son ministros que ya estamos distinto en el equipo, están acostumbrados, han tratado por situaciones similares o peores y han podido salir. Reconozco que no es un momento bueno. Está la vista parecía hoy que lo teníamos controlado y que imaginábamos que no podría apostar por el regal, porque jugamos juntos en este tiempo, están ahí. Porque nosotros en la tarde necesitamos el contacto y al final perdimos dos puntos en esta misma jugada. Profe, para Deportes 1, quizás el tramo o el resultado, como se dio, es lo que da esa sensación de que Polincia tuvo un mal partido. Pero usted, ¿con cuál tramo de los 90 se queda ese segundo tiempo al inicio o cuando arrancó esa línea de tres, cuando nos modificó, nos habéis hecho esa línea de tres, donde uno podía ver que Polincia intentaba cerrar los espacios y salir jugando? Así como dije, al inicio muy bien, dije al inicio muy bien y en el segundo tiempo con la entrada de Mami de Carraje, así claramente necesitando, estando empatando, hicimos eso y nos incisionamos mejor, ocupamos mejor la cancha y manejamos mejor. La línea de tres fue la última hora, faltando poco tiempo, creo que 6-7 minutos, ya pensando en ese tipo de jugada, los que ellos iban, los que ellos iban a hacer normalmente recurren, especialmente cuando el chico está dentro de la cancha. Y en la última nos sacamos, nos sacamos y nos terminamos un buen trabajo. Yo creo que por muchos momentos lo hicimos bien, que nosotros estuvimos sin participar del juego y entregando bastante la pelota al regal y esa no es la propuesta que tenemos para el equipo. Sí, hay que ganar, si no ganamos cada vez va a ser peor y después no me imagino cuál va a ser el final. Bueno, pero necesitamos, sin que olvidemos la tarea que era lo que necesitamos hoy cuando nos empatan de esta manera, de esta manera como nos empataron, pareciera que hicimos todo mal y nos hicimos todo mal. Fue un momento en donde yo creo que más que parte mental nos faltó entender el juego, decidir mejor en la toma de decisiones y teníamos el espacio abierto para poder convertir más goles. Y elegimos mal o nos quitamos o nos terminamos rematando y cortamos de vuelta. Esa toma de decisiones en dos o tres jugadas muy puntuales, yo creo que colaboraron para que nos podamos convertirnos con. Bueno, Francisco, ¿qué tal? Andrés Romero, para la RCC. Hoy este equipo pudo cortar una racha de no convertir goles, pudimos convertir dos tantos que antes no pudieron ganar, que era otra de las cuentas pendientes que tienen todavía. Ahora se viene guaraní, luego se viene cerro, todavía. Ahora se viene guaraní, luego se viene cerro, y se hace que es justamente para uno. En ese encuentro, las claves, que tiene que trabajar ya este equipo para poder, digamos, porque es mejor por más tiempo. Estuvimos dos semanas de trabajo más pésico que físico en ese sentido. Necesitamos obtener también la parte física por más tiempo. Hoy entiendo que hubo mucho calor, y capaz que eso bajó un poco el ritmo en algún momento, especialmente en el primer tiempo, donde todavía había bastante sol, pero con todo eso tenemos que tener un mayor porcentaje de tiempo de mejor juego. Esa es nuestra mayor dificultad, por eso no conseguimos ganar la partida. ¿Qué factor cree que está influyendo en los jugadores? Porque el rendimiento se ha notado en los últimos cuatro partidos de la mayoría de los jugadores del Olimpia. Es respuesta compleja. Nosotros hemos actuado en varias situaciones, cambiando, mejorando, insistiendo, quitando, revisando, doblando entrenamiento, haciendo todo lo que nos corresponde. Nos dio la sensación de eso, nos tiene que mejorar un poco, pero todavía estamos dejo de ser regulares y de hacer valer nuestro mejor rendimiento frente a los rivales, especialmente en un momento como este, donde necesitamos gente de victoria para descontar los puntos. Buenas noches, profesor Francisco Arce, y de Nacego para ABC TV. Consultarle, en el primer tiempo, se lo vio un poco inquieto, quizás, no sé si sienta cierto asiento de esta situación. ¿Cómo puede, digamos, describir la actualidad del pleno? Sí, tengo que trabajar como no hay que estar inquieto en su video, qué los jugadores hacen malo, no hacen lo que se les pide. Tengo que empezar a corregir, para eso estoy, para eso me pagan, para eso tengo un esfuerzo técnico y estamos insistiendo constantemente. Después, si no me levanto y no hablo, igual van a criticar porque estoy pacífico. O sea, es un momento así en donde no se ganan y todavía cuando ya tenemos controlado y prácticamente ganando un partido, hay que aceptar todo, bajar la cabeza, cerrar los días, trabajar, no hay otra forma de salir y mejorar cada vez más rendimiento y hemos recuperado. Sí, por un lado, es muy bueno que tenemos prácticamente a toda disposición para esta ciberilla de partidos. Ojalá que eso sea suficiente, nos ayude, nos colabore para poder ganar, que es lo que necesitamos y mejorar cada vez más nuestro rendimiento. Necesitamos ser equilibrados, estables, decidirnos a jugar siempre, animarnos a encontrar espacio, a atacar a los rivales porque esa es la necesidad que tiene todo equipo grande de ser protagonistas en cada partido que juega. Bueno, muy bien, ahí pasó Francisco Chiquiarse, técnico de la Olimpia. Señoras y señores, ya estamos acá nosotros en cancha de Cerro Porteño para este juego donde Cerro juega ante resistencia. A ver, vamos inmediatamente al comentario de Fabián Zanabria. Los equipos están en el campo en una presentación de... Quintador, la marca más recortada de Paraguay. Yo fui sube, Quintador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámanos al 729-60-60, Fleming, penalti y la mejor pelota del mundo fútbol de campo escucha al FIFA. Dos equipos que necesitan ganar, dos equipos que necesitan triunfar en la noche de hoy. Cerro Porteño, después de un paso en falso del Mallorquín, ese empate consabora muy poco, sobre todo por lo que hace Libertad en el campeonato, como que se le va escapando la chance al conjunto azulgrana de pisarle los talones al gumarelo. Estamos hablando de 12 puntos, 9 si es que Cerro es capaz de ganar en la noche de hoy. Son tres partidos de diferencia, es demasiado para la regularidad que tiene Libertad dentro de este certamen. Hoy con variantes, antes de seguir, te consulto, Víctor, ¿qué pasó con Peralta? ¿Por qué ni siquiera en la banca de suplentes hoy? Peralta llegó a su quinta amarilla ante el general Caballero de Mallorquín. Pasa que la confusión, y explico un poco porque también a varios le despistó un poco, en realidad en primera él tiene tres amarillas nomás, pero él venía jugando en reserva antes de aparecer en primera y ahí sumó dos, como todo se junta, llegó a su quinta ante el general Caballero de Mallorquín y está suspendido. Vale la aclaración, porque hablamos de un jugador que apareció muy bien en Cerro Porteño y sobre todo porque quien lo reemplaza hoy no entró de la mejor forma en el segundo tiempo contra el conjunto de general Caballero, me refiero al colombiano Carrascal, que hoy tendrá la chance de titular, no va a modificar su diseño táctico, Bernay, porque más allá de los cambios que son tres, Alan Benítez por Núñez en el lateral derecho, perdón, dos variantes en realidad porque el otro es Carrascal por Peralta en la mitad de la cancha, el diseño es el mismo, ya en la portería línea de cuatro con Alan Benítez y Arzamendia que estuvo en la selección pero no vio acción ni siquiera estuvo en la banca en ambos partidos, Quintana y de Jesús, los juveniles como centrales y después en la mitad de la cancha, hay que ver si es Carrascal el volante más retrasado porque así ocurrió cuando ingresó en el segundo tiempo en Mallorquín para dejar a Bobadilla y a Aviera como los internos me parece que será esa la distribución, es lo más lógico al menos, con Carrizo y Cecilio Domínguez por fuera con Churín en punta, un equipo que necesita volver a tener la dinámica que no tuvo en el partido pasado tener el buen manejo de pelota que sobre todo perdió en el segundo tiempo y esa claridad futbolística del medio para arriba, un equipo de resistencia en frente que necesita imponerse, si tres cambios hace que recalde después de la dura derrota ante el Trinidense, Lescano, Cristian Martínez en la mitad de la cancha y Pacheco arriba en lugar de Churrito Colmán, de Maciel y de Ruiz Díaz, pone cinco volantes para jugar con Lescano y Stephen Díaz por los costados con Candia, Quiñones y Martínez que seguramente será el volante central, un diseño táctico similar, dos equipos que tendrán que salir a proponer, aunque claro, por la localía, por lo que representa la camiseta, Cerro está mucho más obligado. Señoras y señores, ya juegan Cerro Porteño, resistencia. Relata Diego Iván. La pelota por el fondo, viene buscando esa pelota sobre Punta Zurda, saliendo bien esa zona el equipo de resistencia, pelota larga arriba, sobre Mitra de Terreno, viene buscando Alan Benítez, va a perder la pelota, hiciste, corre, se manda arriba, suavecita Mitra de Terreno, zona media, recupera Moreira para resistencia, juega punta derecha, está dejando cortita, pone bien esa pelota al medio, a ver tiene Candia, le puede pegar, le pegó, tiró, fuerte disparo, tapó el arquero, tapó el arquero Fabián. Paso, zapatazo al palo izquierdo, le terminó pegando esa pelota, soltándose el volante de resistencia, me da la sensación que fue Martínez en definitiva, el que le terminó pegando esa pelota, potente remate de Cristian Martínez, la pelota fue hacia el palo izquierdo, respuesta de Jan, arrancó con todo de resistencia, la cuestión es cuánto puede sostener este ritmo de los primeros segundos. La pelota por el fondo sale Jan, el portero de su reporteño. En los domingos son de Pechugón, sorprendedor, llevando tu pueblo Pechugón, de tu bolería, rota y sería preferida, Pechugón deliciosamente natural, urbanización alturas de Itá, Cercanía, el Hospital Nacional de Itáhuay, Municipalidad de Itá con gotas fijas sin reajuste y posesión inmediata, en seis mobiliarias contigo, 16.994. La pelota sobre evitar el terreno, pelota en zona media, Averra tiene, juega bien resistencia, pelota en zona izquierda, Maga se mete bien, suena punto zurda, Averra tiene Díaz, la pelota para Díaz, domina bien, se mete en esa zona del campo, pelota en costado, se va la pelota y es lateral para Cerro. Ingresa triple, doble punto, aposta, punto y le aposta a ganarlo, cambia todo, aire split, toque 12.000, vete un costado, 124.000, para venir tu primera cuota con tu aguinaldo, comprar 021, 238, 6.600, universo electrodoméstico es tu vida al mejor estilo, Olimpia, tren y el setemino, dos a dos, centro de materiales, Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción, en el motor de tus sueños, elegir tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor, consultar 021, 325, 5.000, banco, un banco para todos, de fondo sale Cerro Porteño, el comentario de Fabián Sanabria, hace una presentación de Quintado, la marca más recordada de Paraguay, yo fui supequitado, la salud tiene el pedido, Fleming, sistema prepago, se ve ya la 15751, llámanos al 159. La pelota de Carrizo, Carrizo le va a pegar a Magón, que jugada puso bien, pelota por el medio de Pedro Bobadilla, ¡afuera! ¡afuera el remate Fabián! ¡Qué chance! Inmejorable posición para que Damián Bobadilla pueda marcar el tanto apertura, después de la corrida de Carrizo, la diagonal de izquierda hacia el medio, liberó el paso hacia la derecha, una mala cobertura de resistencia, porque los centrales se corrieron hacia el sector derecho, hacia la izquierda del avance de Cerro, Carrizo hizo lo opuesto, se fue metiendo cerca de la media luna, soltó hacia la derecha, Bobadilla solo, se acomodó, tocó de zurda, la pelota cerca del palo derecho, la muy buena ocasión que tuvo Cerro, desperdiciado por Bobadilla. Las pelotas por el fondo, sale en esa zona, viene buscando esa pelota, lentamente de Jesús, moviendo esa pelota para Quintana, sale Cerro, pelota a mitad de terreno. La salud tiene el pedido, Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, ya menos al 729-60, 60 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puntos de campo, y la pelota para Carrascal, tiene esa pelota sobre mitad de terreno, pone sobre punta derecha, dejando cortita para Alan Benítez, tiene Alan, está dejando bien, pelota al fondo para Quintana, sale Cerro, a ver, jugando a puntos, 1 para De Jesús, la pelota del juvenil de Cerro, juega bien, mitad de terreno para el Pachi Carrizo, toca la pelota al ciclón. Juntos llevaremos a Paraguay, el Mundial Tokio, es sponsor oficial de la selección, Paraguay de fútbol, probaste el Pac-14, tiqueta negra con pomelo, Paraguay de un sabor único, su orden, pasate de salud protegida, obtener previsos inmediato, comunicado al 319-0000, salud protegida. La pelota viene de Gencha para Carrascal, movió la salida, juega, está dejando en esa zona del campo de juego, mueve la salida para Boadeira, dejando pelota al fondo, sale Cerro. Copetrol cumple 50 años, se lo celebra regalando el auto campeón del rally, el Chaco 2023, ganó uno de los 10 boluagos, en Bolo Track 2024, Copetrol vamos, cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Padre, sea, Ferro Padre, sea 42 años ayudándose a realizar su proyecto. Cecilio con la pelota, Cecilio apagó, hiciste Cerro, le pegó Wilder Viera, pelota larga arriba, punta zurda, pelota encostado, a ver qué indica el juez, saque de costado lateral para Cerro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí lo dice el árbitro Juan Gabriel Benítez, saque de costado para el ciclo. Fraction Parques de Cordillera, entre la tiraica, JPEJ, CCC 100, mil, para niños, total, asterisco 56, 83, caloteadores, mobileres, inversión más segura en la vida, seguro de vida, rosa y azul, vital, con plus especial análisis de sea 15, la pelota por el fondo, sale, mueve la pelota, de Jesús, dejando cortito sobre el misterio de Terreno, pone la pelota para Quintana, va a levantar la pelota, juega al medio, hiciste movimiento para Bobadiña, este va dejando por medio de cancha para el Pachi Carrizo, el balón, suena a la derecha, pelota al fondo, cerca del minuto 5. Pone la vista en el rendimiento de tu motor, auto camión, tractor, gas, automotriz, aplica todo, Shambu, victoria, tecnología, lubricación, en San Justo y Erros, tenemos lo que necesita para tus construcciones metálicas, acceso, suelta, tiene ruas lento desplazamiento, la pelota del portero brasileño, y le va a pegar a ese balón, prueba Ecole, el pegamento perfecto, calzado deportivo, pedido al formador, en Proven, CSA, el 0983459139, Proven.com.py, Ecole, 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 Marcamos el tiempo, Neumáticos, Yoko, Hama, y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa, estilo campo, toparrilla preferita, inicia, Diego, y va, 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 señoras y señores, el partido está 0-0, seguro que le conviene, seguro, Jaco, la pelota de Moreira, juega bien, dejando cortita, punta derecha, movida de primera para lejano, va la marca, tiene Bobadillas, tiene Damian, y está dejando esa pelota, va al piso, falta, el árbitro dice que no hay falta, pelota al medio, otra vez, para Boramodillas, tiene bien, Abaga, se mete bien, pelota, viene de cancha, juega para Caracal, en Casa Grutter, tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas, venían, si tu compra grande del mes, en Casa Grutter, siempre salí ganando, Diego Puler, la marca moto, que te permite el más lejos, o más rápido, Moto Puler, el poder de tu misión, Olimpia, Trinidad, se terminó, 2 a 2, en Energy, más de 80 estaciones de servicios, a nivel país, Energy, energía para el Paraguay, que trabaja Energy, energía, calidad al precio justo, prueba Clansol, el Omepra Sol, que elimina el síntoma gas, y el Clansol del Operatorio Blasca, nuestra calidad, su seguridad, que va a pegar, Wilder Viera, levantó, tiró pelota dentro del área, golpe de cabeza, no pudo, Churín, a ver, tiene Rubán, Peloto, su visita para el brasileño, para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetas, unidos comunicanos, 4137000, la Paraguay de Inmobiliaria, este domingo, 3.250 millones en premios, en el grandioso, una flota de vehículos, en el poderoso, unódico 2 más 2.000 millones, y salen, sí o sí, 300 millones, en el testo, pobre Moy, el partido se mantiene, 0 a 0, en Cantabria, descuentos hasta 35% en cerámicos, y porcelana, dos consultas, al 0, 972, 555, 333, Cantabria, descubrí la auténtica esencia, Chaco, Chorte y Biff, carne 100% chajeña, la pelota, Viteviterreno, zona media, va buscando esa pelota, dejando cortita, pelota, al fondo, golpe de cabeza, Cecilio Domínguez, está dejando sobre el punto, su rotina, Benítez juega al fondo, está amagando bien, se mete Villalba, pone la pelota para Moreira, toca la pelota, resistencia, informa personal, flow, conexión total, y Nitalia, Torino de local, y con el turno, y Sanabria, que ingresó los 73, se cayó volado, 3 a 0, ante el Inter de Milán, Olimpia, 3 y 17 minutos a 2, el comentario de Fabián, Sanabria, hace una presentación de quitador, la marca más recortada, de Paraguay, hecho pues, sube quitador, Hay mucha dinámica de arranque en el partido, en Cerro Porteño, Carrizo no se tira tanto a los costados, arranca espaldas de los volantes, queda pegadito a Quiñones, para jugar en ese espacio, que deja espaldas, Quiñones, casi como un rombo, porque está Carrascal, como el volante posicional, a su derecha, a la izquierda, Viera, por el medio, hacia adelante, Carrizo, armando ese rombo, la mitad de la cancha, Cecilio Churín más arriba, repito, no se tira tanto a los costados, claro, depende por dónde va la pelota, porque tiene esa facilidad, y esa movilidad, para lanzarse después, si la jugada requiere, pegado a la raya, al argentino. La pelota para esa media, mueve la salida, pelota sobre siete, sobre punta, suba, domina, va a levantar esa pelota, prefiere el pase corto, juega bien de primera, que pelota, y ganado Carrizo, y peligro, ataca Cerro, que jugada de Carrizo, se equivoca ahora, la pelota para Cañas, toca, avanza resistencia, es momento de unirnos, para alentar cada jugada, toque, ofrenda tu pasión por el fútbol, probate el pack, 14, etiqueta alegría con pomelo, es para jueves, sabrónico es 14, pasate ya, salud protegido, tenés beneficios inmediatos, comunicata 319-0000, salud protegida, mañana arranca la fecha, 16, Guaireña reciba nacional, informa personal, flu, conexión total, Brasil se terminó el partido, cuidad, y Goyá se mataron, uno a uno en el equipo local, ingresión del arranque del segundo tiempo, y Ciro Pita, a ver si Ciro le va a pegar, es para no pudo pegar, remarca, Ruán el portero, pelotar a la punta derecha, carga 50 mil, guaranense participa, al sorteo de un viaje, para alentar a la Albi Roja, en Chile, completar tus datos, y subir la foto, tu factura en cial.com.py, barra Albi Roja, muestra quién es nuestra alidad, contra la influenza, y otras enfermedades, causadas por gérmenes, paraguay sin influenza, pinoleche limpia, sin pecta y perfuma, el partido se mantiene, 0-0, bueno, sponsor oficial del Albi Roja, en el Sol Seguro solicita, la pelota sobre punto derecha, viene buscando sobrecita, recibe esa pelota al de cerro, pelota a su largo al fondo, viene buscando a Cecilio, y está marcando a Benítez, tiene Cecilio, domina, va por el piso, no hay falta, le viene buscando sobre punto, Azurra, finalmente saque de costado, y parteniza resistencia, viene a Bristol, aprovechar los mejores precios del país, en todos los productos, sin entrega inicial, gran variedad de productos, brito, la mejor casa de electrodomésticos del país, mega farm, punto farm, hasta 50% de productos seleccionados, 25% con tarjeta de crédito, y da un punto para Macri, un auto salud, su presencia, y dueño, saque de costado, sobre punto, surra la pelota, para Aldo Queñones, pierde esa pelota, Aldo, viene buscando a Churín, para ser reporteño, de baja, juega su abecita, y está dejando para Alza Media, pelota a la punta zurda, agarra, tira, recibe Churín, le va a pegar a Maga, juega bien, se equivocó, la pelota sobre punto derecha, saque de costado, a ver que dice el árbitro, y parteniza la visita, su pi, 42, Santa Elena, recubre más la confianza, recubre a la Z hombre, nuevo multivitamínico, para sentirte más fuerte, más sano en los gramos, que te propongas, recubre a la Z hombre, calidad, más baja, la pelota para Queñones, marca Will, le va a pegar el pelota, a un costado, y otra vez para resistencia, saque de costado, llena tu parrilla, sabor con los chorizos, y cortes paredes, y preparate para escuchar, Upiza, Upiza, calidad desde Zurich, en todo, productos de calidad, por acuerdo, desde adentro, el sabor de la familia, el partido se mantiene, seguro que le conviene, seguro Chaco, lateral sobre las plateas, partiliza la bici de resistencia, le presentamos los equipamientos, pieco seguridad, que nos tiene precio, y marco que la fábrica nos te dio, con las motos, Gento, tenés más servicios oficiales, más respuestos, y más valor de reventa, avanzación recogiendo, mañana arranca la fecha, 16, Higuera y el recibo nacional, mil empeños, frente a arreglo de joyas, de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmento Casi, profesor Cabral, Concepción, mil empeños, Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras, acreditadas por la bioquímica, contabilidad, derechos de otras carreras, llámanos al 235, 8000, uniguisal, ¿Cómo están los técnicos, Víctor Villalba? Muy activo Alejandro, así lo que es el que dirige hoy, al conjunto en la banca, ante la suspensión de Bernay, de momento recalda, pura conversación, con su asistente técnico. Saque de costado, pertenece a resistencia, punta derecha, el encargado es Moreira. Le presentamos los equipamientos, que con seguridad, que no tiene presión y marco, que la fábrica no te dio, con la moto, Gento tenés más servicios oficiales, más recuestos, y más valor de repente, avanzar siempre con Gento. A ver, la pelota para Caña, le pegó, le pega, no pasó nada, aprobó, remató fuerte, disparo, Fabián. Quedó mirando, si la pelota no rozó, en de Jesús, por eso lo mira el asistente, pero no, el disparo fue directamente fuera de la portería, se anima a resistencia, sobre todo metiéndose, por el medio, manejando bien la pelota, por momentos, todavía poquito, de lescano sobre la derecha, que es un jugador muy interesante, si hay muy buena, presencia de los volantes, que se sueltan, el caso de Candia, el caso de Martínez, por momentos, Quiñones, por momentos, también soltándose, porque es el más retrasado, hoy a diferencia de otros partidos, Martínez como interno, por derecha, juega más retrasado, en este caso, Quiñones, el volante, ex esportivo, Luqueño y otros equipos, allí en la mitad de la cancha, la pelota al medio, tiene Quintana, va a ver la salida, para Cerro, juega esa pelota, dejando para Bobadilla, otra vez para Alan, Bobadilla, toca Cerro, busca la salida, pasa de fútbol, Álamos, porque si es fino, es Álamos distribuido, representa frutos de los Andes, entonces Barberos, servicio de corte de barbería, de primer nivel, conoce más en Instagram, como arroba 12 Barberos, oficial, tiene pelota para Samendia, va sobre puntos, uno juega bien, el pase muy bueno, está dejando por medio, de cancha para Carrillo, solo mira bien, jugó de primera para Wilder, mira la pelota de Viena, otra vez para Pache, levanta arriba, el pelotazo, no corre a Samendia, está habilitado, parte bien, punto azul, la manda al centro, levantó, tiró, pelota, no pudo llegar, Zuri, golpe de cabeza, pelota al medio, insiste Cerro, va la marca, le viene buscando Alan, le va a pegar a Magua, juega bien, pelota, viene de cancha, mueve para Carrillo. En rumbo a CSA, creciendo reno, levantó tu policía de seguro, vehicular, llevó a una policía de seguro, jugar por un año, rumbo a CSA de seguro, 63 años, protegiendo tu futuro siempre, Crystal House, expertos en la cobro de ocasión, divididos templados, debes de la mina, dos de manos al 45, 0, 3, 10, Crystal House, más de 50 años, cristalizando sueños, el partido se mantiene, 0, 0, las mejores ofertas del universo, están en supermercados, Stock, Stock Express, Comensipar celebra su aniversario, con premios increíbles, para sus socios, bases y condiciones, en comensipar.com.py, Comensipar 59 años, se fortalece el crecimiento, Garza Media, con esa pelota, juega al fondo, mueve esa pelota, parada de Jesús, moviendo bien suavecita, pelota sobre mitad de terreno, la pelota de Quintana, transporta esa pelota, juega, está dejado bien, pelota abrido para Carajal, este pone su enemida, cancha, juega la pelota, avanza cerro, en esa zona del campo de juego. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, 50% descuenta un producto para la mujer, la manos al 6, 27, 7,000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Batería fuerte con mayor fuerza, arranque, títulos bien, power frame, para mayor dudación, encontrarlas en las mejores casas de batería del mundo, yo le digo batería, falta un golazo, el partido se mantiene, 0-0, llegó el yogur con Cireales, y la pratera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país, la pratera lo mejor en lácteos, en su parrilla no puede faltar, delicioso pan de Acomezani, tres variedades tradicional, picante y calabresa, pan de Acomezani, la combinación perfecta para su salzado. La pelota de Caña juega, jugándose a pelota, su besita para Benítez, pelota al fondo para Viñabla, busca la salida, a ver qué hace, finalmente Adorno, Adorno baja bien, para Rubán le va a pegar, juega bien, pelota viene de cancha, parado Quiñones, tiene Quiñones, Quiñones para Adorno, toca la pelota, la visita. En el arroz, encontrar todo lo que busca, presión mayorista, si gran variedad, solo en el arroz, con la app de visión, puedes hacer adelantos en efectivo, en tu tarjeta de crédito, ingresa a la app, y aprovecha este de otros beneficios, visión más digital, es más sumado. Minuto 14 de la primera parte. Polio Sama Receptor, provee proteínas y nutrientes, copaco, contenido de gasa, Polios Amareceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campos 9CA, desde Contral, alentamos al cuidado, de vibración sin prejuicio, libertad, seguridad y orgullo, control de flujo, ama como va. Aquí también los 15. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas a 607, 151, Cerámica Itagua 100% pasión, 3 silu flores, es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad, regalamos a esa persona especial, ingresame maiflores.com, regalamos, regalame maiflores. La pelota en larga, el fondo golpe de cabeza, no pudo el churín, la marca, pelota sobre punto, zurdo avanza la visita. La Plata en Peña, es la primera casa en Peña, es el país con certificación internacional, hizo 9001, ingresa a laplata.com.py, elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicen y Clacola, acompañando siempre tuya, de proyectos y construcciones. La marca, en esa zona de Quintana, se metía a Díaz, pelota al costado, tiro de gina para resistencia. Cupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a su pelota, Víctor? Agarró la pelota, Stephen Díaz, pero se la va a dejar, a Marcelo Benítez. Correcto, muy bien, le va a pegar a Benítez, tiro de gina para resistencia. Más de 25 años, junto a vos, la mejor atención y calidad, en caso de la estación, este servicio, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza, todo momento es bueno, para disfrutar, la actualanda, la excesión, mantenga que eso, la actualanda, la salud de cada día. Después marco el tiempo de juego, le va a pegar a esa pelota, Benítez le pegó, esa pelota, tomó bueno, pelota arriba, el cabezazo, viene buscando Cecilio, marcamos el tiempo. Nomás chicos, Yoko Hama, el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parecía preferida, indica Diego y vamos. El partido se mantiene, 0-0, seguro que le conviene, seguro saco. 0-0-0, resistencia. Inperdible mes aniversario, la caja mutual, este mes de octubre, exoneramos la matrícula, llámanos al 218, 4.000 Facebook, Instagram, Caja Mutual. Electroban cumple 16 años, Aire Saustec, 12.021 J 252.000, Guarani, pasado 0-021-5193.000, Electroban 16 años, mejorando tu vida. Pelota para el fondo, muy gran salida, Quintana juega bien, pelota suavecita, pelota al fondo, va moviendo cerro esa pelota, vive cancha, soltando lentamente, y bueno, he buscado a Wilde Viera, a ver, retiene Viera, juega pelota, movió para Quintana. Si crece dinero al instante, en efectivo venía Casa Rosada, seis centrales, sucursales, San Lorenzo, cuatro mocones y Mariano Roque Alonso, Casa Rosada, cienes de familia, cienes de servicio. Los domingos son de Pechugón, sorprendentos, llevando tu pollo, Pechugón de tu pollería o roticiría preferida, Pechugón deliciosamente natural. El partido está 0-0. Urbanización a alturas, está cercanía en el Hospital Nacional de Tehuay, Municipalidad, que está con cuota fija, sin reajuste, sin posesión inmediata, en seis boliarias, costillas de 1994, ingresa www.posta.lea, apostar a ganarlo en cambio a todo. Mucha dinámica, mucha buena circulación de pelota, pero nos quedamos con las dos primeras situaciones de gol. El remate de Martínez, que tapa a Jan, a favor de resistencia, la jugada de Carrizo, que termina con la definición de Damián Bobadilla, a favor de Cerro. Después poquito frente a los arcos, pero sí, intentan, hay mucha movilidad, sobre todo en Cerro, y resistencia, tratando de no meterse atrás, de robar la pelota y de ser protagonista en el partido. Adorno, a ver qué pasó acá, al fondo sale el de Cerro, comete en falta el piso, Wilder Viera, Víctor. Así es, quedó sentido Wilder Viera, después de la infracción del hombre de resistencia, todavía no pide la asistencia, ahora se levanta por su propia cuenta el volante de Cerro. Muy bien, señor Senat, tiro libre para el ciclón. El comentario de Fabián Zanabria, hace una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay, ello fue sube Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámenos al 729-60-60, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puto de campo en puto al fin. Olimpia Trinidad se terminó, dos a dos. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial, toque, sponsor oficial de la selección paraguay de fútbol, probaste el pack 14, etiqueta negra con pomelo, paraguay de los sabros únicos 14, pasate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicada 319-00-00, salud protegida. Estamos con la información. Informa personal, flow conexión total. Los suplentes de Cerro, porteño Víctor. Miguel Martínez, Eduardo Broc, Jorge Morel, Enzo Jiménez, Fernando Romero, Alfio Viedo y Alan Núñez. La pelota por Vita de Terreno, viene buscando esa pelota, asesino, le va a pegar a manga, se mete bien por la vida cancha, a ver qué hace con ese balón. Hugo suavecita para Alan, Alan pone para que el cafetero carrascale, este pone otra vez jugando suavecita, de que suave la salida, insiste Cerro, pone la pelota, va buscando a Wilder Viena, amaga Wilder, se mete, va, transporta la pelota, juega al medio, busca el compañero. Más de Brasil, gremio de visita, y con Matías Villasanti en todo el juego, y sin Juan y Turbe, perdió 3-0 ante el Sao Paulo. Le pegó Carrizo fuerte, disparo arriba, señoras y señores, probó Carrizo un tiro de portería. Urbanización alturas de esta cercanía en el Hospital Nacional de Tehuay, Municipalidad de esta con gotas fijas en la justicia y posesión inmediata en Semubliar, el contigo de 1994, mañana arranca la fecha, 16, Guaireña recibe Nacional, ese partido va a arrancar, 18 horas. Fútbol de Colombia Independiente, Santa Fe, con el portero para Guayo, Antunes Silva de local, perdió 3-2 ante Millonarios. La pelota de Martínez, pelota al fondo, va corriendo Churín, va llegando esa pelota, Churín a ver, tiene Maga, juega, y está dejando bien para Viena, va para el piso, Wilder Viena, que dijo, el árbitro pertenece a Cerro, es para Cerro, finalmente, saque de costado. Saque de costado, pertenece al ciclo. La pelota arriba, golpe de cabeza, esa pelota, por la vida de cancha, va corriendo, se van arriba, Díaz, jugando esa pelota, gana bien, la marca de Alan Benítez, corre, avanza, va jugando esa pelota, pero pierde, la tiene Alan, juega esa pelota, suavecita al fondo, por el arquero, ya. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro, pero parece a 42 años, ayudándote a realizar tus proyectos. En la ciudad de Villeta, contamos con zona residencial, con salida, rutas importantes, no hay que hay acceso sur, contestar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, es una versión más segura, la vida. Cecilio puso bien la pelota, parada bien, corró, levantó esa pelota fuerte, disparo, ¿qué pasó? Una acción Fabián. Le faltó precisión, para terminar de mejor forma, este avance cerroporteño, porque se metía por el medio, Carrizo para atropellar, Churín más adelante, sin embargo, el envío fue con demasiada potencia, y se fue muy cerrado además. Cerro maneja bien la pelota, hasta tres cuartos de cancha, hasta cerca de la media luna, después, le vuelve a faltar esa precisión, algo que ha sido un inconveniente, para cerroporteño, en varios partidos de este campeonato. Hay buen manejo de pelota, lo propio ocurre con resistencia, que se anima, que va para adelante, pero insisto, nos quedamos con esas situaciones, de gol en el arranque del partido, uno para cada uno. Marcamos el tiempo. No matico, Yoko Kama, el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, y que a tiempo, y vamos. El partido está 0-0, seguro que le conviene, seguro saco. Saque de portería para el ciclón, informa personal, flow conexión total. En los Estados Unidos, minutos 78, New York Red Bulls, con el portero Carlos Coronel, de visita empata, 0-0 ante el Nashville. Ubica esa pelota, Jan, le va a pegar, Jan, el brasileño, pelota al fondo, sale cerro. Si sos socio de la universitaria, tenés la posibilidad de ganar poblosos premios, renomados a tu policía, acumulados cupones, bases y condiciones en panalseguro.com.p Y, ponle pistón en el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa, automotriz, afloja, todo shampoo, pistón y tecnología lúbrica. El próximo lunes, por la fecha, 16, general, caballero reciba libertad. En San Justo, y nos tenemos perfiles, flancho de las tapas, San Justo, y a los accesos surcas y perfectos, socorro, Nibu. Proba, Ecole, el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo al formayor en Provence, S.A., 0983459139 en Provence.com.p Y, la pelota sobre el punto Azurdo Vier, buscando a Bips, su visita, pelota al medio, a Berratine, va a la marca, corre Cecilio, va buscando Martínez, esa pelota, ganó Cecilio Pelega, tiene Aldo Quiñones, arriba, levantó su pelota, juega Biers, vistó en terreno, zona media, insiste, vamos en la pelota, la visita. Es lo del Zona, la exita registrada Amago Moreira Marca, buscando al defensor, arzamento, pelota al costado, será lateral, a ver qué dice el árbitro, parteniza el equipo, visitante. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, cerquita del banderín, saque de costado para Reze. Deciden estar incertezas, exigiendo a Comas 2, 40 años, llevando energía al país, en Casa Grúter, tenemos los mejores precios, minoristas y mayores, definidas en tu compra, grande del mes, en Casa Grúter, siempre salís ganando. Saque de costado para el equipo, Celeste. Diego Buller, la marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, Moto Julio en el poder de tu pasión, en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país, energía para el Paraguay que trabaja en energía, energía calidad al precio justo. Ahora irá con esa pelota arriba, golpe de cabeza, pelota ahorita a Vitorino. Prova a Clansol en un emplazor que elimina síntomas hástricos, Clansol del laboratorio, Laja, nuestra calidad, su seguridad. Para encarar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial, de billeta unido, comunicado el costo 13, 7000 a Paraguay, inmobiliario. Le pegó Marcelo Benítez, seguro al portero Chan. Este domingo, 3.250 millones en premios en el grandioso, una flota de vehículos en el poderoso, un óvico 2 más 2.000 millones y salen C.O.C. 300 millones gas, CNTC, Boremoy. Incantable sea de cuentos, hasta 35% cerámicos y porcelanas, dos consultas, hasta 1.725, 555, 3533. Cantable sea. Olimpia, Trinidad, 7000, 2 a 2. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Shorty, beef, carnes 100% chaqueñas. Cargas 50.000 para el inicio de partidos. Participa en el sorteo de un día que para alentar alante, Roja en Chile, completando tantos y subí la foto de tu postura en el mundo con punto PY para el Viroja. Que piloto para Díaz, juega bien, le puede pegar a su piloto, se mete bien, le pegó, tiró, remata el arco, fuerte disparo, le pegó William Candia. ¡Qué remate, Fabián! El enojo de Jan, de nuevo con los compañeros, porque lo dejaron patear, no es la primera vez, en la primera oportunidad tuvo que intervenir tras ese remate de Martínez. Ahora la chance con el remate de Candia, por eso decía, resistencia es el ánima, no vino a ver qué pasa. El conjunto del bajo vino a proponer las veces que tiene la pelota. La pelota por el fondo, sale Cerro Porteño. Nuestra higiene, es nuestra liga contra la influencia y otras enfermedades causadas por gérmenes, Paraguay sin influencia, pinoleche limpia, desinfecta y perfuma, bueno, es sponsor oficial del Albi Roja. El partido está 0-0. En el Sol Seguro, solicita a tu policía seguro en 021-236-3000 o en el solseguro.com.pig y protege lo que más te importa, el Sol Seguro siempre te acompaña. Venía a Bristol y aprovechaba los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad de productos, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos. 0-0-0, resistencia. En Punto Farma, durante octubre, donando una peluca o turbante, tenés 25% de cuentos directo en tus compras y más, porque en Punto Farma tuvimos... Ganó Churín, le va a pegar Churín, tiene rematón, tirón, tapó el arquero. Tapó el arquero, fue bien. Y se armó la jugada, porque no era fácil, digo, estaba complicado el panorama para que se pueda acomodar y pegarle. Fue acompañando en el recorrido de la marca, acomodando la pelota como para darle de derecha el disparo cruzado de Churín y allí el manotazo de Ruán para salvar su pórtico en un remate que tenía destino de red. Está en el piso el arquero, Víctor. Así es, después del esfuerzo quedó sentido, Ruán va a requerir asistencia. Ya están listos para ingresar los médicos del plantel de resistencia. Qué tapada el brasileño, tiro de jina para cerrar. Tupi 27, te tendrás llenando tu hogar de felicidad. Sigue en el piso, Ruán. En Punto Farma durante octubre donando una peluca a tu urbana te tenés 25% de cuentos directos en tus compras y más porque en Punto Farma queremos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Santa Elena te acompañan reúne a ese familia fútbol de Sáfino que nos reúne desde 1942. Santa Elena recuperamos la confianza. Ahora se puso de pie, Ruán, tiro de jina para el equipo de Solgrana. Tromáticos, yo cojamos el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo tu partida preferida indica Diego Iba. El partido se mantiene 0-0. Seguro que le conviene seguro Chaco. Alza Meña le pegó esa pelota larga por arriba. Golpe de cabeza, pelota al medio marca Díaz, pelota en terreno para Bobadilla. Tiene, juega bien y está dejando sobre la punta derecha pelota al medio. Va recibiendo, le puede pegar Bobbio jugando al medio marca, sale resistencia. Recupera la Z, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera la Z, Cecilio con esa pelota va sobre la izquierda Cecilio. Falta, acá lo tocó, Candia, es amonestado Víctor. Amonestado William Candia el primero en el partido. Correcto, tiro libre para Cerro. Coproductos y calidad para cuidar desde adentro la acción. El sabor de la familia, colócalo en su vehículo barras antipuelco, carpa marítima, carpa rígida y más. Qué conseguridad que no tiene precio ni marco que la fábrica no tiene. Tiro libre para Cerro. Con las motos que entonces tenéis más servicios oficiales, más respuestas y más valor de repente avanzar siempre con Gento. Mil empeños, ventas de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, profesor, Cabral, Concepción, mil empeños. El partido se mantiene 0 a 0. Unizal, C central, España, 330, San Lorenzo, Pilares, Tiro libre para el equipo local, Tiro libre para el equipo local. En Joseph Barber, servicio corte y barbería, primer nivel, conocen más en Instagram como arroba Joseph Barber, oficial, en rumbo CESA, queriendo renovando tu policía seguro vehicular, llevas una policía seguro hogar por un año, rumbo CESA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Cerro busca el primero, indicaciones del árbitro, Juan Gabriel Benítez, tiro libre, alza media le va a pegar, también está Carrizo, tiro libre, indicaciones de rescalde, a ver esa alza media, le pegó, levantó, pelota arriba, largo, pasado, una presentación de quitador, la marca más recordada de Paraguay, yo pues sube quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en el 1751, llámanos al 729 6060, Fleming, ven, la mejor pelota del mundo, futbol de campo, con Salpipa, Olimpia, Trinidad, se terminó, 2 a 2, es momento de unirnos para alentar cada jugada, Tokio, frente a tu pasión por el fútbol, probate el pack 14, y te quita negra, como menos Paraguay, yo sobrónico es 14, pasate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicada 319 0000, salud protegida, se quedan acostados para resistencia, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, temblados de gas y laminados, llamamos al 450310, Crystal House, más de 50 años, cristalizando sueños, las mejores soportas del universo están en supermercados, Stock, Stock Express, y la pelota larga, sobre el punto derecho, va corriendo, se manda arriba, lejano, espana la pelota, corrió, se manda arriba, juega bien, el pase bueno, movió para Pacheco, la cortina y peligro, a ver si este día le va a pegar, le pegó un tiro, parecía más peligrosa la chance, pero cuando se acomoda para pegarle, no tenía, el recorrido necesario, esa pierna izquierda, me parece como para darle mayor potencia y precisión, de igual forma, resistencia responde, es una buena señal para el conjunto de Carlos Recalde, que encuentran los espacios, aquí el remate de Díaz, terminó siendo fácil para Jan, estamos con información, informa personal, flow conexión total, y los suplentes de resistencia, Víctor, Marino Arzamendia, Rubán Vinicius, Nelson Gasilva, Jorge Núñez, Edson Acevedo, Ariel Benítez, y Jorge Colmán, ¿Cómo están los técnicos, Víctor, a esta altura del partido? Y en este momento sentado, Alejandro Gasilva, ya preocupado, Carlos Recalde, tratando de acomodar algunas cosas en la cancha, muy bien, el partido está 0-0, acceda a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88 mil guaraní por millón, WhatsApp 021, 248, 8 mil gómez, y par 51 años de fortaleza y crecimiento, descuentos exclusivos en farmacia catedral, 50% de descuento productos para la mujer, llámanos al 627, 7 mil en farmacia catedral, amamos, cuidado, acá tiro libre, pertenece a cerro, batería aparta con mayor fuerza, arranque y tiendologías, overpay, para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, yo le digo batería aparta, un golazo, llegó el yogur con cereales de la pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país, la pradera a lo mejor, en lácteos, sobre punto sur, tiro libre para cerro, le va a pegar a esa pilota, esa media, un tuparita, no puede faltar, delicioso, van de ajo mesani, tres variedades tradicionales, picante y calapresa, van de ajo mesani, la combinación perfecta para tus asados, en el abrazo, encontrar todo lo que pueda, precio mayorista, si querían variedad, solo en el abrazo, alza me de le va a pegar, cerro, busca las primeras indicaciones, el arquero, Rubán, indicaciones a los altitos, el barcineño, le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo, al depa, le pegó como vino, el de cerro, por un teño fuerte, disparo de bombadilla, desvió el arquero, tiro de esquina, viera finalmente, Wilder, viera que misil, Fabián, para que saque esa pelota, Rubán, después de ese balón, que queda allí, al borde del área, no tenía razón Diego, terminó siendo, el que vio mal fui yo, fue Damián, el que le pegó, bombazo, al palo izquierdo, de Rubán, buena respuesta, del arquero brasileño, bueno más Damián, con ese derechazo, que terminó exigiendo, al golero brasileño, de recién, a ver es Carrizo, visto, muy bien, le va a pegar Carrizo, tiro de esquina, ya estamos marcando, en algún instante más, el tiempo de juego, que pasa con el árbitro, Víctor Villalobas, y hay advertencia, por agarrones, entre jugadores, de cerro y resistencia, ahora si le pegó, Carrizo, pelota en el aire, el cabezazo, vamos a ver, no pasó nada, Churín, buscando de cabeza, marcamos el tiempo de juego, Darío, Neumático, yo cojamos el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa, estilo campo, tu partida preferida, en línea, digo, y vamos, el partido se mantiene, 0 a 0, seguro que le conviene, seguro, Chaco, hay una pausita, para ahora, se van a refrescar, los muchachos, de cerro y resistencia, Víctor, así es, minuto de hidratación, y aprovechan los técnicos, por supuesto, para dar indicaciones, muy bien, correcto, repasamos, el amonestado, en este caso, hay uno solo en resistencia, Víctor, uno solo en el partido, que es William Candia, muy bien, correcto, hay pausa aquí, cancha cerró, con la app de visión, puedes hacer adelantos en efectivo, en tu tarjeta de crédito, ingresa la app, y aprovecha este, otros beneficios, visión, más digitales, más humanos, Pony's Amanecer, te provee proteínas, en el 30, copas, un contenido de tasa, Pony's Amanecer, el paraguas, nuestro precio, por Gran Quero Campo 9, el partido se mantiene, 0, 0, desde el control, alentamos al cuidado, de diversión, sin prejuicio, libertad, seguridad, orgullo, control, los llevar, ama como vos, Ceramic, que te va a su casa, para toda la vida, desde el piso, hasta el techo, solo de Ceramic, que te va a brindasar, 607, 151, Ceramic, Itagua, 100%, pasión, a ver, Gerardo, acumulativo, para Olimpia, se complica, el equipo franqueado, trinidense, se mete a libertadores, eso sí, Gerardo, exactamente, trinidense, Guaraní, con el mismo acumulativo, ambos con 57, Olimpia, se compromete, está sexto, tiene 49, Diego, muy bien, mañana arranca la fecha, Weyriño Antinacional, Recién Flores, es sinónimo, sorpresa, alegría y felicidad, regalamos a nuestra persona especial, un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión a través de mi espacio, impresionante, realmente, mucha gente a través de mi espacio, el partido continúa 0 a 0, informa personal, Flow Conexión Total, en Estados Unidos es 45 del segundo tiempo, Charlotte le está ganando 1 a 0 al Inter de Miami, la visita está jugando, y Diego Gómez y además, Lionel Messi, el próximo lunes, general caballero de libertad, de FOMO Meliano de Tacuare, elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isseri Club, con los compañeros, siempre sufren de proyectos, construcciones, más de 25 años, con todos la mejor tensión, y calentación, que a su red de estaciones de servicio, Grupo Gril, para tu preferencia, nuestra portaleza, la pelota para el fondo, le va a pegar el brasileño Rubán, levanta el brazo derecho, Rubán le va a pegar a esa pelota, todo momento bueno para disfrutar, Lacto Holanda, les he hecho buenas mantecas que eso, Lacto Holanda, la salud de cada día, si estás apilado a la Caja Motor, y no estás al día, aprovechando esta broma del mes aniversario, por todo octubre, reactivando tu jubilación, más 5, 2, 18, 4, ¡Y le pega a Rubán! ¡El partido está 0-0! Saca de costado para el equipo de resistencia, el equipo celeste, Moreira para el saque de manos, Moreira puso la pelota, descalto cortita por mitad de terreno, pelota zona media, a ver, retiene caña, juega bien de primera, está descalto para Díaz, jugando bien, pelota al costado izquierdo, cuidado con esta, avanza la visita, levantó, pelota arriba, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, ingresa a www.bostor.lea, postarán a lo que envió todo, AirSplit, óquio 12.021, costado 124.000, Branes, primera cuota con su aguinaldo, comprar 021-238-6.600, su universo electrodoméstico, su vida en mejor estilo, cayó Bobadilla, Víctor, así es, falta de Aldo Quiñones, contra Damián Bobadilla, que ya se recupera, correcto señora, Castillo Libre para Cerro, Centro Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción, el chate del motor, distorsionando, se elegir tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor, consultar 021-325-5.000, banco, un banco para todos, a ver, la pelota en costado, será lateral, pertenece Cerro Punta Surda, Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally, el Chaco 2023, ganó uno de los 10, volvá y un Polo Track 2024, Copetrol, vamos, cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución de Ferro Parecía, Ferro Parecía, 42 años ayudándose a realizar tu proyecto, Quintana con esa pelota, Quintana pone para Alan, le va a pegar, juega bien, movió por el piso, pelota su visita para Churín, tiene Churín, Churín otra vez para Alan, está pegadita en la raña, corre, se manda arriba, levanta esa pelota, marca Benítez, pilota sobre Punta Surda, a ver, retiene, juega el lateral izquierdo, pelota en costa de latina, el panacerro, informa personal, FLO, conexión total, en México, Puebla con el defensor para Boya, y Sebastián Dolmedo, en todo el compromiso, cañó ante las chivas por 2 a 0, Cerro busca, con las mismas armas, manejando la pelota, con cierta dinámica, buscando abrir la cancha, pero le sigue faltando allí, en los metros finales, mayor presencia, mayor precisión dentro del área, lo más peligroso, después de ese primer remate de Bobadilla, fue el propio disparo de Damián, que sacó Rubán, sigue insistiendo el ciclón, manejando la pelota, más que su rival, aunque resistencia, también busca la profundidad, las veces que recupera del balón, Cerquito de minuto 35, Copetrol cumple 50 años, y lo va a celebrar, ganando el autocampeón del rally, el Chaco 2023, ganó uno de los 10, Volkswagen Polo Track 2024, Copetrol vamos, cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución en Ferro París, a Ferro París, a 42 años ayudándose a realizar tu proyecto, Genio, marcamos el tiempo, Neumáticos, Yoko Hama, el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa estilo campo, tu parrita preferible, que atengo y va, 0-0-0, resistencia, seguro que le conviene, seguro saco, la pelota de Quintana, movió la salida, juega para de que, se moviendo bien, pelota sobre el punto, su ramanga, pide esa pelota llena, a ver, tírate que son, está jugando sobre el punto, zurda, está dejando para el cemento, y otra vez pelota al fondo, sale cerro, el rebote de Bobanella le pegó, gol, 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 del cerro portillo da Mía, Bobanella vise la camiseta, Encontró esa pelotita en el área Y también dice Damián Y ya no pudo nada que hacer Rubán Ya no pudo nada que hacer El arquero brasileño Y esa pelota fue al poste derecho Repito, le quedó a esa pelota Dentro del área Bobadilla Y define el volante Y Cerro pasa a ganar ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro Porteño 1 Resistencia 0 Bobadilla suele arrancar a la derecha Y bien a la izquierda Y los dos pisan el área permanentemente De hecho Bobadilla tuvo las más claras Hasta aquí en el partido para el ciclón Ese remate de zurda que pasó cerca del palo derecho El disparo que la saca Rubán Ahora, después de aguantar Pivotear esa pelota a Churín En tres cuartos de terreno y soltar a la derecha El que arranca sobre ese perfil es Viera Soltándose, ganando en la carrera Gana bien sobre ese perfil Manda la pelota cruzada al segundo palo Por el medio reclamaba Cecilio La pelota le queda Bobadilla sobre el otro sector Le pega bien Colocando esa pelota de derecha abajo Rubán se lanza de manera pesada En lugar de extender toda su humanidad Hacia el palo derecho como que cae Allí, al medio del arco Sin poder llegar donde esa pelota Se termina metiendo Cerro con ese buen manejo de pelota Por parte de sus volantes Pisando el área rival Encuentra al tanto apertura Con la corrida de Viera Con la definición de Bobadilla Para este 1 a 0 del ciclón Momento del gol 36 minutos Primera etapa Cerro gana por 1 a 0 El comentario de Fabian Sanabria Hace una presentación de quitado La marca más recordada de Paraguay La Salud tiene apellido Fleming Sistema prepago Se ve allá la 1751 Llámenos al 729-60-60 Fleming Penalty La mejor pelota del mundo Fútbol de Campbell Lucha al FIFA Cerro gana por 1 a 0 Es momento de unirnos para lentar Cada jugada Tokio frente a tu pasión Por el fútbol Probaste el pack Fortín Y te quita el negro Con pomelo Para jueves Sobrónico Es Fortín Pasate Salud protegido Tiene beneficios inmediatos Comunicando a 319-00-00 Salud protegida ¿Cuántos puntos suma con estos cerros? Se mantiene la victoria Gerardo 27 puntos Y está a 9 puntos Del puntero Libertad con 36 Y se complica mucho más resistencia Exactamente Así es En la tabla De por medio de 0 resistencia 1,037 Último tag 1,024 Cerro gana por 1 a 0 Con el bistone Al rendimiento De tu motor Toque en buen tractor Gracias a automotriz Afloja Todo shampoo Bistón Y tecnología En lubricación Sin San Justo Y no tenemos Lo que necesitar Para tus construcciones metálicas Exceso surcas Y perpetuoso Corro En ningún red social De San Justo Y hierro A ver Cerro tocó de primera Va al piso Y con árbitro Que pasó en esa acción Víctor Cayó Viera Cerca de él Cayó Cecilio Y antes de la jugada También cayó Federico Carrizo En todas las situaciones Dio continuidad Al árbitro Correcto Muy bien Penota al fondo Sale lentamente El jugador De resistencia Proba con el pegamento Perfecto para calzado Deportivo Pedilo Al formación En provechense 0,9,3,4,5,9,139 Proba en punto Con punto PY Es el otro El salón Exit registrar Con el código Robins Y mil Granito La pelota De Churín Espérame Corrió Cecilio A ver si llega La pelota Llegó Pero pelota En costado Si da lío Es el otro Del solo Night Exit registrar Con el código Robins Y mil Guaraníes De bono Estras Doscientos Mil Guaraníes De bono De bienvenida No reacciona Mencionita Fresco Y seco El instante Con su máxima Protección De 72 Sobre la pasión De mor Reacciona Te protege Saque De costado Pelota Al fondo Perteriza El equipo Celeste Tupi 27 años Llenando su hogar De felicidad Se lo gana por 1 a 0 Diego Buller La marca de Moto Que te permite El más rico Es un más rápido Moto Buller El poder de tu pasión En Energy Más 200 estaciones De servicios A nivel del país Energy Energía Para el Paraguay Que trabaja Energy Energía Calidad El precio justo Wilder Viera Con la pelota Maga de Zurda Juega bien Bobadilla Le pegó Epa Está probando Probó de vuelta Cerca del posto De hecho Marcamos el tiempo No masticó Yoko Hama El tiempo de juego 40 minutos Primera etapa Estilo campo Tu partida preferible Que ha sido Y vamos Cerro gana por 1 a 0 Seguro que le conviene Cerro Chaco Monumental Le va a pegar Esa pelota Rubén Proba Clansol En Omeprasol Que elimina Síntomas gástricos Clansol De laboratorios Lasca Nuestra calidad Subseguridad Para este rato Industria Depósitos Barrio Organización Centro Industrial De billete W2 Comunicando 437000 La Paraguaya Inmobiliaria Olimpia Trinidad Se terminó Dos a dos Este domingo 3250 millones En premios En el grandioso Una flota De vehículos En el poderoso Se recupera Wilder Vida Tiro libre Para Cerro Buena respuesta De público En la olla Víctor ¿Qué decir? Sí, al final Entraron Los hinchas Antes de que inicie El partido En una cantidad Importante Veremos si a la hora De la verdad En el reporte final Llegamos o no A los 10.000 Me parece que no Bueno, una pelota larga Pelota por arriba Golpe de cabeza Gana Arzabedia Juega sobre siete Pelotas de Churín Está dejando el medio Una pelota La marca sobre punto Derecha A ver, sale el equipo Celeste Peleado en esa zona Martínez Y comete falta ¿Qué pasó, Víctor? Acá Martínez con Viera Iba a ser amonestado El hombre de resistencia Por esa reacción Y ahora los empujones Entre los jugadores De ambos equipos Bueno Ahí va la árbitro Observa Tiene la tarjeta Vamos a ver Lo llama a quién, Víctor Y Cristian Martínez Es el que va a ser Amonestado Diego Bueno, ahí está Sí, señora Amonestado Martínez Nuestra quién es nuestra Liga contra la influencia De otras enfermedades Causadas por gérmenes Para hués Sin influencia Pinoleche Limpia Sin efecto Y perfuma Bueno Es sponsor oficial Del Albi Roja El partido está a 1-0 Fomor de Cerro En el Sol Seguro Solicitado por eso seguro 021-236-3000 O ingresar Forseguro.com.pd Protegiendo Que más te importa El Sol Seguro Siempre te acompaña Tenía a Cristina Pero están los mejores precios Del país En todos los productos Y sin entrega inicial Gran variedad De productos Cristina La mejor casa Electrodoméstica Del país Ahí está Anostrando el árbitro Juan Gabriel Benítez En la próxima Diego Chubril Víctor Así es Moreira También le dice algo Desde la banca de resistencia Reclamaban también Amarilla Para el hombre de cerro Pero finalmente Cobró falta Para resistencia Y amonestado Por la reacción Cristian Martínez Tiro libre para resistencia En Punto Farma Durante octubre Donando una peluca Turbante Tenés 25% de cuentos Directo en tus sombras Y más Porque en Punto Farma Cogimos tu salud Tu belleza Y los llamas con ellas Santa Elena Te acompaña Reuniones De familia futura Se opina Que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza Minuto 42 Recupera la Z Hombre No multivitamínico Para sentirte Más fuerte Más sano Lograr Lo que te propongas Recupera la Z Calidad Pasa Llena tu parrilla Sabor con los chorizos Levantó Tiró Pelota por arriba Golpe de cabeza Marca de Jesús Pelota por mitad de terreno Viene buscando esa pelota Martínez Avancha Resistencia Juega para Vinalba Con productos de calidad Para cuidar desde adentro Lacteoscope El sabor de la familia Colócale tu vehículo Barras antivuelco Carpa Marítima Carpa Ríos y Mac Con seguridad Que no tiene presión Y Mar Lo que la fábrica No te da La pelota A mitad de terreno Pelota Sona media A ver Tiene golpe Taco Garza Media Juega Movió esa pelota Para Carrizo Sale Cerro Con las motos Gento Tiene más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Avanzar siempre Con Gento Mil bien Peño Vente arriba Con Chocote Peño Mejor cotización Sargento Casi Proctor Cabral Con Chocote Mil bien Peño Que jugada De Cerro Damián Damián Pone para Alan Pide Churín Pide Churín A Mago Alar Se mete bien Está Va por el medio Sigue Sigue Jugo Bueno Fabián Que mal resolvió Porque tenía opción De cruzar la pelota Para Churín En todo caso Devolverla al medio Para que Bobadilla Siga con la jugada Se nubló Hizo la diagonal Se fue metiendo En el embudo A chocar Contra ese muro celeste Perdiendo la pelota Desperdiciando La buena chance Que generó Que inició Cerro Alan Benítez Minuto 44 Va buscando esa pelota Alan Benítez Sánchez de costando Para Cerro En Joseph Barber Servicio de corte Barbería Primer nivel Conocen más en Instagram Como Robert Joseph Barber Oficial En rumbo Se está queriendo Renovando Tu policía Seguro Vicular De más Una policía Seguro Gar por un año Rumbo Se está de seguro 63 años Protegiendo tu futuro Siempre Se gana por 1 a 0 Informa personal Flow Conexión Fútbol mexicano Minuto 10 De la etapa Complementaria León le gana Toluca 1 a 0 Del equipo visitante Cambiado Del inicio Del segundo tiempo Robert Morales La pelota larga No tolquero Lentamente Bajas a pelota Ruban Juega suavecito Pelota Rida de cancha Crystal House Es cortos en la colocación De vidrios En base Veanse Caminando Ya no son 45 0 3 10 Crystal House Más de 50 Nes Freitalizando Sueños Las mejores Soportas De minu En base Veanse Caminando Ya no son 45 0 3 10 Crystal House Más de 50 Nes Freitalizando Sueños Las mejores Soportas De minu Están Super Pregados Stock Stock Express Cerca Tenemos 45 Marcamos el tiempo Danilo Tiempo cumplido 45 minutos Primera etapa Si lo ganas por 1 a 0 Seguro que le conviene Si lo saco Víctor 3 minutos más Correcto señora Cátero libre Al piso Bacarrizo Tiro libre Descuentos exclusivos En farmacia Catedral 50% de descuento En productos para la mujer La manos al 6 27 7000 En farmacia Catedral Amamos cuidarte Bateria Bateria Bata con mayor fuerza Arranca Y tecnología Power Bateria Para mayor duración Encontrarlas En las mejores casas De baterías del mundo Yo le digo Bateria Bata Un golazo Aldo Quiñones Pide disculpas Tiro libre Para el cerro Llegó Llego 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 En cereal Encontrarlos En todos los puntos De ventas El país La pradera Lo mejor En lactos En tu partida No puede faltar Delicioso Pandega Comenzana Y tres variedades Tradicional Picante Calabresa Pandega Comenzana Y la combinación Perfecta Para tus asados En el ahorrazo Contraste Todo lo que buscas Presumatioristas Y gran variedad Solo en el ahorrazo Olimpia Trinidad Se terminó Dos a dos Con la visión Podés hacer adelantos En efectivo En tu tarjeta De crédito Ingresa La avia Aprovechada Y otros beneficios Visión Más digitales Más humanos Por los amanecer Te provee Proteínas Y unos 30 Copaco Continúo Gracias Por los amanecer El corazón Es nuestro Prodecido Por lo que no quiero Campo 9 Mañana arranca Una fecha Más Guaireña Recibe Nacional Desde control Alentamos El cuidado De diversión Sin prejuicios Libertad Seguridad De orgullo Controlo Amas como vos Cerámica Estaba Su casa Para toda la vida Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica Estaba Venta Sal 607 151 Cerámica Estaba 100% Pasión Ya termina La primera parte Recib Flores Es sinónimo Sorpresa Alegria Felicidad Regalamos A esa persona Especial Ingresa La pelota Para Alan Juega Está dejando Para Cecilio Pelota Punta derecha Movió De primera Para Alan Va a colocar El centro Colocó Tiró Levando El centro Y Pelino Remata Al arco Fuera Pumadilla Pumadilla Fabián Que cerca Pasó esa pelota Que bien Ahora si Alan Benítez Para meter el centro Hacia atrás Para dejar A contrapierna Toda la última Línea de resistencia Porque tenía La opción De cruzar Esa pelota Al medio Pero juega Hacia atrás El centro Y otra vez Damián El más peligroso De todos En Cerro Porteño Soltándose Llega Dentro del área Remate Que pasa Lamiendo El palo izquierdo Quedó parado Rubán Porque sabía Que no llegaba Ya termina La primera parte Aquí en Cancha Cerro Elegimos calidad Elegimos lo mejor Salicier y Claucola Compantiendo siempre Sus grandes proyectos Y construcciones Más de 25 años Juntados La mejor atención Y calidad En todas sus redes Estaciones de servicio Grupo Crisma A tu preferencia En nuestra fortaleza Todo momento Es bueno Para disfrutar Lactolanda Leches seguras Mantecas que eso Lactolanda La salud de cada día Si sos afiliado A la Cacamotón Y no estás al día Aprovechar esta promo Del mes aniversario Por todo octubre Reactivar tu jubilación Masivo 284000 Cacamotón Saque de costado Sobre el sector preferencial Corresponde al equipo local Electroban cumple 16 años Tv Smart HD Play De 32 pulgadas Tan solo 969 mil Baraníes Vas a 0215193 mil Electroban 16 años Mejorando tu vida Secret dinero Alistante en efectivo Venía Casa Rosada 6 centrales Superciales San Lorenzo 4 mafones Y Mariano Roque Alonso Casa Rosada 100 años 100 años de servicio Y la pelota de Quintana Juega para acá Rascali otra vez Para Quintana Pelota por el medio Suavecito Toca esa pelota Dejando cortita Para De Jesús Le va a pegar Va a levantar esa pelota Hasta acá Dijo el árbitro Señoras y señores A vestuario Cerro le gana Resistencia por 1-0 Te escuchamos Víctor Y ya se van juntando lentamente Los jugadores Para ir al vestuario Y el detalle De que ya cambiaron La camiseta Ahora en el entretiempo Carrizo Y el jugador De resistencia Me parece que es Lescano Ya se lleva Carrizo La remera de resistencia El hombre Del equipo celeste Se lleva la de Carrizo En el entretiempo Del partido Ahora se van reuniendo Y se van a ir retirando Lentamente Hacia la zona De vestuarios Aplausos del público Tímido Es cierto Pero Reconocen con los aplausos La ventaja parcial Favorable A Cerro Porteño Tras la finalización De los primeros 45 minutos Correcto Víctor Señoras y señores Vamos al comentario De Fabián Zanabia En una presentación Quitador La marca más recordada De Paraguay Yo pues sube Quitador La salud Tiene apellido Fleming Sistema prepago Se ve ya la 1751 Llámanos al 729-60-60 Fleming Penalty La mejor pelota Del mundo Fútbol de campo Escucha al FIFA Entretenido Primer tiempo Esa es la realidad Porque Tuvimos una Primera etapa Con dinámica Con Propuestas De ir hacia adelante Por parte de los dos equipos Cada quien Con Sus armas Naturalmente Lógicamente Siendo Cerro Porteño El más Obligado Por lo que representa Porque El hecho de que Libertad No se frene en esta carrera Por el campeonato Hace que el ciclón Este muy obligado Obviamente que Si uno Mira del lado De resistencia Es una situación Muy incómoda ¿No? Donde está Y obviamente que Necesita sumar Necesita ganar Además viene de una derrota Abultada El 4 a 1 Ante Trinidense Y uno Decía en la previa Que La necesidad De ganar Que tienen ambos No podía Llevar Para tener El desarrollo De un partido Interesante Con buena presencia Frente a los arcos Con situaciones de gol Y muchas veces Depende sobre todo En este tipo de partidos Del visitante Del visitante De resistencia En este caso Porque En su mayoría Los equipos Generalmente Vienen aquí A ver primero Que ocurre A especular A querer cuidar El cero El cero En el arco En el arco Propio A resguardarse En zona Defensiva A cubrir Posiciones Primero a evitar Que Cerro Porteño Genere juego Y a partir de allí Si es que Existe la posibilidad En algún momento dado Recuperando la pelota Poder Llevar a cabo La otra parte De la tarea Que es Generar algo En función ofensiva Pero en este caso Resistencia vino A plantarse Hasta si se quiere De igual a igual Porque Le robó la pelota Cerro Porteño Porque se animó Porque Soltó los laterales Sobre todo Moreira Sobre el perfil derecho Porque mostró Un medio campo Con buena dinámica Con los volantes En este caso Martínez Y Candia Los volantes internos Quiñones Era el más retrasado Jugaron Se animaron Se soltaron Y tuvieron la posibilidad De aproximarse al área De pegarle al arco De generar Algunas situaciones De gol Claro Menos que Cerro Porteño Pero se animó Lo que rescato Es que Cuando un equipo Siendo el visitante Y con otro presupuesto Inferior a lo que es Cerro Porteño Se anima a plantear Un partido De estas características Se hace todo Más abierto Más agradable La vista Claro Para el neutral El que viene Con el deseo De que gane Uno u otro equipo Tiene esa Esperanza De que sea Justamente Su equipo El que Ataque El que genere Situaciones de gol Que el otro Y que el otro Ni siquiera Se aproxima al arco Pero Nosotros que venimos Con la intención De ver un partido Agradable De que sea Un espectáculo Importante Interesante Terminó siendo Repito Una primera etapa Que nos dejó Nos dejó Una imagen De ser un partido Abierto Dinámico Con Cerro Porteño Y un esquema Que por momentos Tuvo algo De variante Sobre todo En la mitad De la cancha Porque hablamos Previo Al inicio Del partido Teniendo las configuraciones Antes de Observar Como iban posicionándose Dentro del terreno De juego De que iba a ser De nuevo Como viene Acostumbrado Cerro Porteño A jugar Con la línea De cuatro En el fondo Y sobre todo En la mitad De la cancha Es donde uno Observa situaciones Diferentes Sobre todo En el caso De Carrizo Y su ubicación Porque si Apuntábamos A las Ubicaciones Al parado Habitual De Cerro Porteño Imaginábamos A Carrascal Por delante De la línea De cuatro A Bobadilla Como volante Interno Por derecha A Viera Como volante Interno Por izquierda Y teniendo Bien abiertos A Carrizo Y a Cecilio Pero Lo que observamos En gran parte De este primer tiempo Es que Carrizo Arrancaba Por el medio Se ubicaba A espaldas De los volantes De resistencia Tratando de Con eso No solamente Generar Situaciones Para Cerro Porteño Aprovechando Ese hueco Ese espacio Ese callejón Entre los volantes De la visita Y la última línea Sino obligando A que Quiñones En este caso El volante Más Retrasado En campo De resistencia Tenga la preocupación De tener que Retroceder Justamente No tener Las libertades Para soltarse Y que esté Más pendiente De tomar La marca De Carrizo Y Carrizo A partir De ese movimiento De estar A espaldas De Quiñones Obviamente Que por característica Tiene La facilidad De tirarse Por el costado Donde requiere El juego Si Cerro Arrancaba A la derecha Él se mostraba Sobre ese carril Si Cerro Tenía Preferentemente La salida Sobre la izquierda Como ocurrió En los primeros minutos Del partido Él se tiraba Sobre ese sector Derecho Él es el encargado De Llevar adelante La primera situación De gol De Cerro Porteño Porque antes Estuvo a resistencia El remate De Martínez Que saca bien Jan Pero Carrizo Es el que Tirado a la izquierda Va haciendo la diagonal Al medio Suelta Para Bobadilla Y este Da un toquecito A la pelota Sutil De zurda Y termina pasando Muy cerca Del palo derecho De Ruán Fueron las primeras Oportunidades Que tuvimos En el partido El remate De Cristian Martínez La pegada De Bobadilla Que pasa cerca Y después El partido Se llamó a silencio En cuanto a situaciones De gol Por un largo periodo Pero eso no significa De que haya bajado La dinámica Todo lo contrario Los dos Siguieron buscando Insistiendo Resistencia Soltando a Martínez Soltando a Candia Tendiendo algunas apariciones Sobre el perfil izquierdo De Díaz Tratando de abrir la cancha Pocas de Lescano E insisto Con lo de Lescano Porque En su momento Ha sido de lo mejor Que tuvo Resistencia En este campeonato Pero hoy Lo vi muy atado A la derecha Tal vez mucho más preocupado En retroceder Con Moreira Para poder Darle una mano Las veces Que Santiago Arzamendia Subía sobre ese carril Y trataba de armar El 1-2 Ya sea con Cecilio Domíguez O con la movilidad De Federico Carrizo Entonces lo vi Mucho más contenido Mucho más atado A Lescano Sabiendo de que Es un jugador interesante Y el partido Dentro de esa dinámica Tuvo buen trato de pelota Pero faltaba Sobre todo en Cerro Porteño Tener precisión En esos metros finales Porque Abría la cancha Alan Benítez Pero no resolvía bien Porque se mostraba Arzamendia Sobre la izquierda Pero los centros De Santiago No terminaban Teniendo buen destino Porque en otros momentos Los volantes Cuando se soltaban Con muy buena lectura Para los movimientos Pero no ejecutaban De buena forma La acción en ofensiva Entonces Nos quedamos Con esa carencia De situaciones de gol Pero si Lo siguió En esa misma temática De buena movilidad De pelota Con dinamismo De tener muy pocas Interrupciones Y de a poquito Fue Cerro El que volvió A acumular Méritos Para llegar Al tanto apertura Porque fue el equipo Que insistió más Pisando más el área El que intentó De nuevo Con la movilidad De Carrizo El que intentó De nuevo Con algunas apariciones De Cecilio Domínguez Pero sobre todo Con los volantes Que se sueltan muy bien Que le dan mucho juego A este conjunto De Cerro Porteño Por eso hemos hablado Bastante De que Cerro A la hora de marcar Tiene Muchos inconvenientes Porque sus volantes No tienen las características Para cortar Para romper Pero cuando tiene la pelota Es un equipo dinámico Es un equipo que tiene juego Justamente por lo que aportan En esa faceta Los volantes Y sobre todo Viera Y Damián Bobadilla Y fue Bobadilla El que tuvo una chance Con un remate Que saca Ruana Al palo izquierdo Y fue Bobadilla El que siguió insistiendo Con su movilidad Y fue Viera El otro que siguió Metiendo sobre el perfil izquierdo Y generando ocasiones de gol Y De esa manera Es como se termina dando La Situación del tanto apertura Para el conjunto azulgrana Con un muy buen trabajo Del medio para arriba Con esa dinámica Que vengo hablando Con esa dinámica Con esa Buena circulación de pelota En donde básicamente Participan todos En donde básicamente Aparecen todos en acción Como para que El conjunto azulgrana Tenga Esa posibilidad De llegar Hacia el arco de Ruán Como ocurrió En el gol Buen manejo de pelota Buena circulación Desde el fondo Buena maniobra Para que Cerro Porteño Tenga La pulcritud A la hora de manejar La pelota Y todo nace En un campo propio Todo nace En esa pelota Bien puesta Para que Cecilio Para que Churín Pivoteando Sean protagonistas Para que el propio Viera Arrancando sobre el perfil Izquierdo Ya sea Uno de los que Actúa justamente En ese inicio De la salida Y después de esa pelota Que Pivotea muy bien Churín La descarga Va justamente Para Viera sobre el perfil Derecho Intercambiando posiciones Decía yo Porque Naturalmente En los movimientos Vemos A Damián Soltándose Sobre la derecha A Viera Soltándose Sobre la izquierda Pero aquí Cuando arranca Desde el fondo Cerro Con Quintana Con Viera Con Cecilio Con el trabajo De Churín Pivoteando Es justamente Viera El que se suelta Bien sobre el carril Diestro Llega a la esquina Del área Mete el centro Hay un leve despeje Cuando Cecilio Pedía la pelota Al medio Y allí le queda La pelota A Damián Bobadilla Para que este Le termine pegando Colocado abajo Al palo derecho No le dio Demasiada potencia Pero si le dio La colocación necesaria Ruan se tira Pesadamente Ya no alcanza La pelota Y ese balón Se mete al fondo Para en el minuto 36 de esta primera etapa Poner el tanto Apertura a favor Del conjunto Acelurana Repito Buen manejo De pelota Precisión Salida desde el fondo Buen trabajo De los volantes Gana Viera Mete el centro Despeje corto Y Damián Bobadilla Pegándole de primera Pon el primero Y el único gol Hasta aquí Dentro del partido Merecido Sí porque Cerro De a poquito Más allá De esa paridad Que había A la hora De manejar La pelota Con el equipo Del bajo Cerro empezó A sumar méritos Con más llegadas Con más presencia Al borde De velar De velar Dentro de ella Como para Poder Ponerse en ventaja Y lo lograba Con el gol De Bobadilla Minuto 36 Decía El tanto Apertura La ventaja Que por ahora Tiene Cerro Mediante su volante Mediante Damián Bobadilla El gol que recordamos En el relato De Diego Ibán Rubino Bobadilla le pegó ¡Gol, gol, gol, gol! Del Cerro Ponteño Damián Bobadilla Bese la camiseta Encontró Esa pelotita En el área Y también Dice Damián Y ya no pudo Nada Que hace Esa pelota Fue al posto Derecho Dentro del área Bobadilla Y define el volante Y Cerro Pasa a ganar ¿Sabe cómo Está la cruzada? Cerro Porteño 1, Resistencia 0. Obviamente que eso le genera una tranquilidad a Cerro Porteño. La serenidad para encarar el partido de otra manera. Resistencia casi ya no encontró respuestas después. Hubo antes un remate de Stephen Díaz que controló Jan. Hubo antes otro remate de William Candia que pasó cerca del palo izquierdo. Hablo previo al gol. Pero después del tanto apertura de Cerro Porteño, después del tanto apertura de Damián Bobadilla ya casi no se generaron situaciones. Intentó salir, intentó en algún que otro momento movimientos como para volver a complicar sobre todo al medio campo, a la última línea de Cerro Porteño. Pero ya no fue lo mismo. Cerro Porteño se fue con la tranquilidad del 1-0 al vestuario. Con la tranquilidad que no lo tiene que confundir. Que no lo tiene que transformar en relajo. Porque Cerro Porteño viene a ser un muy flojo segundo tiempo en Mallorquín. Es cierto que el panorama era distinto porque terminó la primera etapa con el marcador en blanco. Porque apenas empezaba el segundo tiempo. Y quien se ponía en ventaja era el conjunto de General Caballero con ese recordado gol. Golazo de Marabel. Pero Cerro después no tuvo poder de reacción, no tuvo fútbol, no tuvo ideas. Y hoy tiene que aprovechar la ventaja mínima. Pero no relajarse. Si es que quiere capitalizar el triunfo para que el campeonato siga teniendo algo de vida. Más allá de esa regularidad de libertad que parece poco probable que se frene, que caiga. En resistencia ver si es capaz de seguir con el mismo ritmo. Si es capaz de seguir con la misma dinámica a la hora de manejar la pelota. Y sobre todo si le agrega mayor peso en ofensiva porque es lo que necesita resistencia. Porque una parte del trabajo lo hizo bien siendo protagonista o queriendo ser protagonista con la pelota en los pies. El tema es que generó muy poquito arriba, generó muchas más aproximaciones que llegadas propiamente. Que situaciones de riesgo verdadero como para incomodar a Jan más allá de un par de tapadas que tuvo el arquero azulgrana. Segundo tiempo que está a punto de comenzar. Se espera por Cerro Porteño. Repito, me agradó la primera etapa. Si sigue siendo la propuesta la misma por parte de los dos. Seguramente veremos un segundo tiempo de igual forma abierto, dinámico y con situaciones de gol aquí en la nueva olla. Se espera por Cerro, volvió resistencia. Veremos si con alguna variante o no. Me parece que por el lado de Cerro no hay por qué tocar el equipo. Seguramente serán los mismos que iniciaron el encuentro para al menos iniciar el segundo tiempo aquí en cancha de Cerro Porteño. Se espera nada más por el ciclón para tener la segunda mitad del partido aquí en Barrio Obrero. Muy bien, señoras y señores, los equipos. Estamos esperando por Cerro y está resistencia. ¿Hay cambios o todo igual de lo que fue primer tiempo, Víctor? Hay cambios en resistencia. Camiseta 30, Nelson Da Silva. Y camiseta 32, Jorge Churrito Colmán. Los que van a ingresar en el equipo de Carlos Recalde. En un rato confirmaremos quiénes se retiran. Pero no estoy viendo a Stephen Díaz. Y el otro me parece que es Cristian Martínez. Es el que quedó en vestuarios. En un rato se levantará el tablero y confirmaremos esa situación. Cerro Porteño está volviendo ahora y vuelve con... A ver, 3, 6, 9, 10. Falta uno. Veremos si hay un cambio o si simplemente quedó rezagado. No, sin cambio en realidad. Ya están los 11. Cristian Martínez deja el campo. Ingresa Nelson Da Silva. Y el otro es William Candia. Finalmente Stephen Díaz permanece en cancha. William Candia deja el campo. Ingresa Jorge Colmán. Camiseta 32. Muy bien. Informó. Personal flow. Conexión total. Señoras y señores. El árbitro va a autorizar y va a arrancar la etapa final de este compromiso. En los domingos son de Pechugón. Sorprendedores llevando tu pollo. Pechugón de tu puliría o rosti sería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización alturas de Itá. Cercanía en el Hospital Nacional de Itagua. En Municipalidad de Itá. Con gotas fijas y rajotes y posesión inmediata. Inter Inmobiliaria contigo desde 1994. Autorizó Juan Gabriel Benítez. Arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por el medio. Suavecita pelota. La marca tiene Cecilio Zifabian. Sacó a dos volantes Recalde. La verdad arriesgado porque deja muy poca marca en la mitad de la cancha. Es decir, jugadores con características para marcar solo Quiñones. Va a jugar Churrito Colmán a su lado. Para arrancar de atrás. Para tener buen manejo de pelota. Y después buscará abrir la cancha. Alan. ¿Qué pasó Fabián acá? Me quedé porque Alan atropellaba cuando Moreira demoró la salida. Decía. Dos por fuera. Lescano y Díaz. Dos en punta. Pacheco y Da Silva. Y Colmán para arrancar con Quiñones en el centro. Es un medio campo muy alegre. Para el segundo tiempo en resistencia. La pelota sobre Punta Azul. Hay peligro. Le va a pegar el pegodilla. Suavecita. La pelota para el portero. Ingresa a www.puesto.lea. Apostala en Arlo. Cambia todo. Aire split. 12.000 BTU. 224.000. Granita y tu primera cuota. Contúa Quilando. Comprar 021. 238. 6.600. Universo Electrodoméstico. Subida al mejor estilo. Le va a pegar esa pelota para el fondo. El portero de Cerro. Centro de Materiales. Santa Rosa. Venta materiales de construcción. En general. Barrio Primavera. Concepción. En centro. El motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta el 100% de su valor. Consultar 021. 325. 5.000. Banco. Un banco para todos. La pelota de Churik. Levanta el centro. Pelota en el aire. Va buscando su pelota. Suavecita. Avanza. Albo Quiñones para la resistencia. Copetrol cumple 50 años. Y lo celebra regalando el autocampeón del rally. El Chaco 2023. Ganó uno en los tiempos. Vaguen por lo track 2024. Copetrol. Vamos. Cuando necesitas materiales de construcción. Recordá que la solución es. Pero parece a 42 años. Ayudándote a realizar tu proyecto. A ver. Dacilio. Le va a pegar. Dacilio. Atiene. Le dejó. Se equivocó. Una pelota del alquero de Cerro. Proacción Parques de Cordillera. Entre Asteria y Cacupé. Cotas de 600.000 guaraní. Contestable Asterico 56.83. La lotadora inmobiliaria. Es una versión más segura en la vida. Ponerle pistón en el rendimiento de tu motor. Autocampeón tractor. Gracias. Automatriz. Afloja todo. Xambú. Bistónic. Tecnología en lubricación. El partido Cerro le gana por 1-0. El comentario de Fabián. Sanabre hace una presentación de Quitadol. La marca más recordada de Paraguay. Yopul supe Quitadol. La Salud tiene abelido. Blaming. Sistema de pago. Se ve ya la 1751. Llámanos al 129-60-60. Blaming. Penalty. La mejor pelota del mundo. Fútbol del campo. Es crucial FIFA. Saca de costado para la visita. El encargado Verite. Saca de manos para la resistencia. Juntos estimaremos a Paraguay. El Mundial Tokio. Esfonsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack. Fortín. Etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo sabor único. Fortín. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicata 319-00-00. Salud protegida. No pudo Pacheco. Pelota larga. Arribas de Jesús. Van la marca. Pelota suavecita. Tiene esa pelota. Buscando bien la acción. Viene buscando suavecita. Pelota del escano. Juega pelota al medio para la silva. Arriba la marca. Pelota al fondo. Sale y Villalba para la resistencia. En San Justo Hierro tenemos lo que necesita para tus construcciones metálicas. Accesos cercanos y perfectos. Socorro en las redes sociales. San Justo Hierro. Probaje con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al formator en Proven. La pelota en zona derecha para Moreira. Corrió. Marca en esa zona. Arzabana. Pelota suavecita. Un costado. Ver qué dice el juez. Y finalmente saque de costado para el equipo visitante. Es lo del solo night. Se registra con el código Rubén. 100.000 guaraníes del bono extra. Los 200.000 guaraníes del bono. Bienvenida. No rexona. Mence. Tiene fresco y seco al instante. Con su máxima protección de 72 horas. La paciente muere. Rexona te protege. O limpia. Trinidad se terminó. Dos a dos. Decid bienestar y certeza. Chiquín. Cuidado. Qué remate. Estuvo el empate o no. Resistencia Fabián. Se durmió la defensa de Cerro. Y Pacheco gira para pegarle a esa pelota. Pasó lamiendo el palo derecho. Se lamenta mirando de nuevo el arco. Porque pasó muy cerca ese remate. Repito. En medio de los centrales de Cerro. Gira Walter Pacheco. Qué cerca. Qué cerca resistencia del empate. Sí señor. Pelota para Jean. Sale del fondo. Decid bienestar y certeza. Chiquín. Baco. Más de 40 años. Te mando energía al país. En casa de Gruto. Tenemos la mejor expresión. El minorista sin mayor. Y se venía hacia su compra grande del mes. En casa de Gruto. Siempre salí ganando. Se lo gana por 1 a 0. Diego Buller. La marca de moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller. El poder de tu pasión. En Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy. Energía para el parajuic. Y trabaja Energy. Energía calizada al precio justo. Y a penulta el portero brasileño. Le pegó. Tiro. Penulta. Larga la otra zona. Saca de costado para la visita. Prova. Clansol. El homeoplasol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja. Nuestra calidad. Su seguridad. Para instalar tu industria. Depósito público. Urbanización. Centro Industrial de Billeta. 1 y 2. Comunicada al 4. 13. 7. La paraguaya. Inmobiliaria. La pelota por Remedo. Centro Industrial de Billeta. 1 y 2. Comunicada al 4. 13. 7. La paraguaya. Inmobiliaria. Sea. La pelota por Remedo. Viene buscando esa pelota. Lentemente. Pacheco. Pacheco juega. Dejó su vecita. Pelota. Vitorio. El terreno para Cecilio Rubén. Que Cecilio tiene. No hay falta. Dijo el árbitro. Le viene buscando Wilder. Viera. Está dejando su vecita. Pone esa pelota para Arsamendi. Este levantó. Tiró para Carrizo. Pelota. El troglera. Qué jugaba. Tiró por esa pelota para Arsamendi. Este levantó. Tiró para Carrizo. Pelota. El troglera. Qué jugaba. Carrizo. Le robaron la pelota. Pelota a Carrizo después de una buena habilitación de Arsamendi. Movido el segundo tiempo porque Resistencia vuelve a ser el equipo que va a insistir. Que va a cargar. Que va a buscar el empate. Ya lo tuvo Pacheco. Y Cerro va a responder. Y va a encontrar espacios. Sobre todo a espaldas de los volantes. Porque Resistencia, insisto, tiene un segundo tiempo con un medio campo muy lírico. Muy livianito para la marca. Cerquita de los cinco. Informa personal. Flow con exceito. De Brasil. Cuarenta del primer tiempo. Botafogo le gana una cera para Anael. En el equipo local suplente. Los paraguayos. Gastito Fernández y Matías Segovia. Marcamos el tiempo. Pneumáticos. Yoko Hama. El tiempo de juego. Cinco minutos. Segunda etapa. Estilo campo. Fue tu parrilla preferida. Y que aterro y va. Cerro gana por una cero. Seguro que le conviene. Seguro saco. La pelota. Viste a mi terreno. Pelota es una media. Viene buscando Villalba. Le pegó. Continuó. Colocando bien esa pelota. Sobre el punto de derecha. Está dejando bien esa pelota para Díaz. Y otra vez pelota viva para Ando Quiñones. La pelota de Aldo. Avanza el equipo visitante. Le va a pegar. Está en territorio de Cerro. Amaga. Levanta. No la pelota. Juega bien. Dejó. Movió la pelota para Lejano. Viene la marca. No pudo Da Silva. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Avanza Da Silva. Pone el cuerpo. Juega bien. Hay peligro. A ver. Tiene Díaz con lo gol. Le pegó el arquero. Jan Fabián. Llega. Resistencia. Llega. Maneja bien la pelota. Sobre todo porque inmediatamente. Cuando reciben en tres cuartos de terreno. Abren la cancha. Y tiene la opción de Díaz a la derecha. De Lejano a la izquierda. Aquí Díaz ganó para mandar el centro. Falta ese toque final. Esa precisión para resistencia. Pero el partido es bueno. A ver. La pelota de Cecilio. Juega bien. Bogadilla. Jugó al medio. Tiro de esquina. Tupi. Sí, Darío. Tupi. 27 años llenando tu guardia. Felicidad. La marca de Adorno. Tiro de esquina para Cerro. Informa personal. Flow. Conexión total. En Estados Unidos. Inter Miami. Contigo Gómez. En todo el compromiso de visita. Cayó una zona de Charlo. Tiro de esquina para Cerro. Este domingo. 3.250 millones en premios en el grandioso. Una flota de vehículos en el poderoso. Un ódico. Dos más 2.000 millones. Y salen sí o sí. 300 millones en el 12 por Emoi. En Cantabria. En descuentos hasta 35% cerámicos y porcelanato. Consultas al 0172 555 333. Cantabria. Explica Carrizo. Descubrí la auténtica esencia del Chaco. Sorte y vivis carne 100% chaqueñas. Carga 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para lentar al Albi Roca en Chile. Completa tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py barra Albi Roca. Le va a pegar Carrizo. Le pegó. Tiro. Pero está en el aire. Golpe de cabeza. Defensivo. Pivotal. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de quitado. La marca más recortada de Paraguay. Y tu precio de quitado. La salud tiene apegrido. Fleming. Sistema prepago. Se ve llaman al 1751. Llámenos al 129 6060. Fleming. Penalty. La mejor pelota del mundo. Puto de campo. Puto al FIFA. Se metía lejano. Saca de que todo para resistencia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack. Fortín. Estiqueta negra con pomino. Paraguay. De sobrónico de Sporting. Pásate de salud protegida. Tiene beneficios inmediatos. Comunicando a 319 000. Salud protegida. Y la pelota para Díaz. Pide Moreira. A ver, busca el empate. Moreira. Jorge ganó. Colocó. El busca pie. Pelota. Marca. El defensor de cerro. Pelota larga. Cuidado con esta. Viene buscando a Cecilio. La pelota de Cecilio. Corrió. Le puede pegar. O no. Amagó. Se vete. Busca. Encaró. Falta. Lo tocaron. Tiro libre. Informa personal. Flow conexión. Más del fútbol de los Estados Unidos. New York Red Bull con a domicilio. Y con Carlos Coronel titular. Venció 1-0 a Nashville. Por lo visto, vio el árbitro que lo pisó. Algo así porque a distancia en el golpe de vista ni siquiera me pareció falta. Pero lo amonesta incluso. El árbitro sí lo pisa. Lo pisa. Lo pisa. Aquí tenemos el monitor. Lo amonesta. Es Quiñones, Víctor. ¿Verdad? Te lo amonestado. Así es. Mal lo Quiñones. Sí, porque a distancia me sorprendió. Incluso Quiñones se tomaba de la cabeza por la decisión del árbitro. Pero correcto. Lo pisa. Todo nace tras el despeje de Ronaldo de Jesús. Porque cargado de resistencia. Con Díaz y con Moreira. Gana bien Moreira. Raya de fondo. Manda el centro muy exigido. Y de Jesús revienta la pelota. Se la saca de encima. Y allí Cecilio arranca la carrera en ese carril izquierdo. La derecha de resistencia. Donde había dejado obviamente el callejón libre Moreira para ir al ataque. Amonestado, Víctor. Y un estilo libre para cerrar. Nuestra higiene es nuestra alidad contra el ángulo. Influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia. Pino, leche limpia, desinfecta, perfuma. Bueno, sponsor oficial del Albi Roca. Cerro gana por 1-0. En el Salseguro solicitado por el seguro. 021-236-3000. O en el Salseguro.com.p. Y que protegiera lo que más te importa. El Salseguro siempre te acompaña. Venía a brindar a aprovechar los mejores precios del país. En todos los productos. Y sin entrega inicial. Se recupera lentamente Cecilio Domínguez. Mega Farm y en Punto Farma hasta 50% de cuentos de productos seleccionados por el cuidado personal. Y más 25% con tarjeta de crédito y todo en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cerquita de los 10. Recupera el aceite de hombre. Nuevo multivitamina y cubra sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recupera el aceite de hombre. Calidad va falsa. Llena tu parrilla. Sabor con los chorizos y cortes parenteros de oficia. Y prepárate para escuchar. Oficia, oficia. Calidad desde su origen. Arzame, ya le pega esa pelota. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos copia. El sabor de la familia. Te presentamos los equipamientos. Que con seguridad que no tiene precio. Y marco que la fábrica no te dé. Agarró, carrizo, tiro libre. Marcamos el tiempo. No masticó a Chocohama. El tiempo de juego. 10 minutos. Segunda etapa estilo campo. Tu partida preferida. Inicia, digo y vamos. El ciclón le gana por 1 a 0. Seguro que le conviene. Seguro saco. Arzame, ya y Carrizo. Víctor. Así es, con zurda Arzame, ya con derecha la argentina. Correcto, muy bien. Le va a pegar, creo que es Carrizo. Ya prepara también Arzame, ya. A ver, mira, largo, observa, tiro libre. Con las motos, Gento, tenés más servicios oficiales, más repuestos. Y más valor de repente avanzar siempre con Gento. Carrizo le pegó. Golazo. Gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño, tremendo disparo. Qué golazo fue Federico. El empate y Carrizo. Carrascal. Carrascal. Correcto, muy bien. Me corrijo, Carrascal. Correcto, excelente el colombiano. Carrascal entonces de tiro libre. Qué bien le pegó el cafetero. Carrascal. Le pegó esa pelota. Repito, el ángulo derecho. Un golazo realmente. Cómo le pegó esa pelota. Tremendo gol. Inatajable para el portero Rubán. De tiro libre, Carrascal. Carrascal. De tiro libre. Golazo para Cerro Porteño. Después de mucho tiempo. Vuelve a notar con la camiseta de Cerro. Qué golazo se mandó el colombiano. Sabe cómo está la cosa. Cerro le está ganando resistencia por... Tremendo goles contra cero. Gol, gol, gol. Monumental. Qué golazo. Qué manera de pegarle a la pelota. Y es como para ver si puede a poquito reconciliarse con el público de Cerro Porteño. Uno de los más cuestionados de rendimiento bajo Carrascal. Se perfiló. Estaba con Arzamendia. El colombiano acaricia la pelota. Pasa sobre la moraña y va directamente al ángulo derecho de Rubán. La calidad para que esa pelota tome semejante recorrido. Se es clave arriba. Imposible para el golero de resistencia. Cuando parecía que el conjunto del bajo se aproximaba a la posibilidad del empate. Golazo de Rafael Carrascal. Para que Cerro Porteño amplíe la ventaja. Para que todavía tenga cierta esperanza de dar pelea en el campeonato. Verdadero golazo del colombiano para que amplíe el ciclón. Momento del gol. 10 minutos. Segunda etapa. Cerro gana 2-0. Mil empeños frente a Arrilo. Coyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi profesor. Cabral Concepción. Mil empeños. Universidad de San Luis Soto ofrece carreras acreditadas por la área de bioquímica. Contabilidad del hecho de otras carreras. Llámanos al 2-3-5-8-1-1-X-AL. El segundo lo hizo Carrascal. Pasado y fútbol álamos porque sin fines álamos distribuidos y representan frutos de los andes. En Joseph Barber servicio corte y barbería. Primer nivel con se más en Instagram como arroba Joseph Barber oficial. Cerro gana 2-0. En rumbo CC adquiriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CC adquiriendo 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House. Efectos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados. Llámanos al 4-5-0-3-10. Crystal House. Más de 50 años cristalizando suelos. Ahí va mi granza pelota ya en salida pertenece cerro. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Comenzipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en Comenzipar.co.py. Comenzipar 51 años de fortaleza y crecimiento. Bobadilla el primero. Segundo el de Carracal. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral. El 50% de descuento en productos para la mujer. Llamamos a 6-27-7 mil en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Batería aparta con mayor consagranca y tecnología Power Brain. Para mayor duración encontrarás en las mejores casas baterías del mundo. Yo digo batería aparta un golazo. La pelota por el medio viene buscando la silva por esa pelota. La silva va por el piso. Gana otra vez. El hombre resistencia de cada vez. Una punta. Sura tira. El domino esa pelota lejano. Le pegó. Tiró. Pelota por arriba. Golpe de cabeza. Suavecita. La pelota para el portero. Yen. Informa personal. Flow conexión. Tercer tante de Carracal con la casaca de Cerro. Antes de este gol anotó el 13 de abril. Fecha 12 de la apertura. El primero en el 2-1 ante Meliano en el Defensores. Cerro gana por 2-0. Llegó el gol con cereales de la Pratera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pratera a lo mejor en la acta. Si tu pareja no puede faltar. Delicenzo. Pante a Comenzan. Estres variedades tradicionales. Picante y Calabresa. Pante a Comenzan. Y la combinación perfecta para tu Zazalo. La pelota por el medio. Averra tiene. Juega esa pelota. Villalba dejando su vecina. Pelota larga. Arriba sobre el punto. Azura golpe de cabeza. Pelota al medio. Averra tiene. Juega otra vez. Cerro porteño. El pelotazo largo al fondo. Va corriendo Cecilio. Viene buscando esa pelota. Pegadita en la raya. Ganó Cecilio. Busca el tercero. Amaga. Se mete. Amagó. Le va a pegar. Le pegó. Tiró. Ruan. Tiro de jena. Tupi. 27 años llenando tu hogar de felicidad. Fuerte disparo Fabián de Cecilio. Buena maniobra. Porque se fue amacando dentro del área. Para dejar afuera de circulación a los rivales. Cuando encontró la posibilidad. Sacó el remate de zurda. Buena respuesta de Ruan. No fue la pelota abajo. Si no se iba a complicar seguramente mucho más. El arquero brasileño fue a media altura. Por eso tuvo tiempo de reaccionar. Tiro de jena. Tupi. 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Carrizo Víctor. Así es Federico Carrizo. Le va a pegar Federico Carrizo. Cerro busca el tercero. Levanta los brazos el portero Ruan. Carrizo le va a pegar. A ver le pegó. Tiró. Pelota en el aire arriba. Golpe de cabeza. Forzamos. Tiro de portería. En el ahorrazo encontrar todo lo que buscaba. Presion mayorista. Si querían veridad solo en el ahorrazo. Con la división. Podés hacer adelantos en efectivo. Con tu tarjeta de crédito. Invisal apio. Aprovechaste de otros beneficios. Visión más digitales. Más humanos. Llegaba de cabeza. Quintana. Marcamos el tiempo. Darío. Nomatico. Yoko Hama. Y el tiempo de juego. 15 minutos. Segunda etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Y un ligativo. Y vamos. Cerro gana por 2-0. Seguro que le conviene. Seguro a Chaco. Olimpia. 3-10. Se terminó. 2-2. Por desamanecer. Te provee proteínas. Y los trésticos bajos. Contenidos ya. Por desamanecer. El paraguete es nuestro. Producido por Gran Quiro Campo. 9-C. Desde el control. Le alentamos al huevo. Se dispone sin prejuicio. Libertad. Seguridad. Y orgullo. Contro los lluvos. Amaco. Te pegó el escano. Su visita. Su visita para allá. Ceramic que te va a su casa. Para toda la vida. Que servicio. Hasta el techo. Solo de Ceramic que te va. A ventas al 600-751. Ceramic que te va. 100% pasión. Recién flores. Es si no hay una sorpresa. De gría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresame a myflores.com. Regalamos. Regalame myflores. Mañana arranca la fecha. 16. Juvenil. Frente Nacional. La Plata Empeño. La primera casa empeño. Es el país con certificación internacional. Es un 9.001. Ingresa a laplata.com. PY. Elegimos calidad. Elegimos la mejor. Salicera y Claucola. Acompañando siempre dos grandes proyectos y construcciones. Se va a ganar por dos. Más de 25 años. Junto a vos. La mejor atención y calidad. Se ha tentado su red de estaciones de servicio. Grupo Prisma. Su preferencia. Nuestra fortaleza. Todo un momento es bueno para cruzar la actualanda. Leche y seguras mantecas, queso. La actualanda. La salud de cada día. A ver, Vitor. Te escuchamos. Quedó golpeado Churín tras chocar con Pablo Adorno. Muy bien. Está en sentido Churín. Delantero de Cerro. Impartible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre. Generamos la matrícula. Llámanos al 12.184.000. Facebook. Instagram. Caja Mutual. Electroban cumple 16 años. Aira usted. 12.000. A ver, estamos con la información. Informa personal. Conexión total. Quienes quedan en Cerro Porteño, Víctor. En la banca están Miguel Martínez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Enzo Jiménez, Fernando Romero, Alfio Viedo y Alan Núñez. Lentamente, Víctor. Se va recuperando Churín. Se levanta Churín en este momento. Tampoco se va ubicando como para continuar normalmente en el partido. Ahora sí, Pandorama complicado para resistencia. El 1 a 0. Resultado corto. Podía existir la posibilidad de la reacción. Incluso generó situaciones ese remate de Pacheco que pasa cerca del palo derecho. Después otras corridas para abrir la cancha con Díaz, con el propio Moreira. Y justo el gol llega de esa manera. Cuando va para el frente, la corrida de Moreira que recibe ese pase profundo de Díaz. El centro al medio. Y queda todo ese callejón desprotegido con la trepada de Moreira. El despeje de De Jesús. La carrera de Cecilio. Allí donde le cometen la falta. El tiro libre al golazo de Carrascal. Ahora sí está mucho más difícil para la visita. La pelota por el medio, por el lejano. No, dijo el juez. Pelota sobrepuntadores. Ya tiene al en arriba. Pelota de Vito de Terreno. El comentario de Fabián Zanabres. Una presentación de Quita 2. La marca más recordada de Paraguay. Esto fue Super Quita 2. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Se ve en la 1751. Llámanos al 729-60-60. Fleming. Benalte. La mejor pelota del mundo. Puntos de campo. Puntos al fin. Sáquate costado para Cerro. Juntos llevaremos a Paraguay. El Mundial Tokio. Puntos oficial de la selección para guardia de fútbol. Probate el Pac-14. En sequía negra con pomelos Paraguay. El Sabrónito Sportín. Pasante de salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicato 399-00-00. Salud protegida. Se le gana por 2-0. Informa personal. Conexión total. Y tras el empate de Olimpia Triniense por 2-2. Dice Giorgio Armas en su Twitter. Mi querido Olimpia está pagando el karma que generó el señor Miguel Cardona al traicionar a Julio César Cáceres. La pelota para Wilder. Viene a juegas. Sonre Puntos. Y que la están dejando para aquí. Para Cecilio. Cecilio jugando bien para Arzamendia. Tiro. Rubén. Debiosa pelota. Fabián. Otro día llega Cerro. Pelota bien puesta para que atropelle sobre ese sector Arzamendia. Y resuelve rápido. Eso también es muy bueno. Porque apenas Gira le pega. Y allí encuentran la humanidad del arquero para tapar ese remate. Está bien Cerro. Repito. Muy diferente a lo que fue el partido pasado. Por la dinámica y por cómo maneja la pelota. Tiro de Gina. Tupi. 27 años llenando tu hogar de felicidad. Alza media. Le va a pegar esa pelota. El árbitro va a autorizar. Juan Gabriel Benítez. Cerro busca el tercero. Se defiende. Residencia que pierde por 2-0. Tabarra pegó. Tiro. Pelota en el aire. El cabezazo. Pelota arriba. Tiro de portería. Si querés dinero al instante en efectivo. Venía Casarosa. Cede central. Cruzales, San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Casarosa. Cien años de familia. Cien años de servicio. Los amigos son de Pechugón. Sor Penelosco. Llevando su pueblo Pechugón. De su bollería. Roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Se mandaba arriba de Jesús. Pelota al fondo. Son en Residencia. Urbanización. Alturas. Dicta cercanía. El Hospital Nacional de Itaguay. Municipalidad. Dicta con gotas fijas en las justas. Y posesión inmediata. Ense inmobiliario. Es contigo. 10.994. ¿Quién está en el piso en resistencia, Víctor? Quedó caído es Héctor Lescano. No, perdón. Jorge Colmán es el que quedó caído después de la falta cometida por el jugador de Cerro Porteño. Correcto, muy bien. Colmán está en el piso. Se recupera. Aire Split. Tokia 12.000. Veteu cuota 254.000 guaraní. Tu primera cuota con tu guinaldo. Comprar 021, 238, 6.600. Universidad Electrodoméstico. Tu vida. El mejor estilo. Centro Material y Santa Rosa. Venta Materiales y construcciones general. Barrio Primavera Concepción. Marcamos el tiempo. Neumáticos. Yoko Kama. Y el tiempo de juego. 20 minutos. Segunda etapa. Estilo campo. Tu partida preferida. Y que atengo. Y vamos. Señoras y señores. Cerro gana. 2-0. Centro Materiales. Centro Materiales. Santa Rosa. Venta Materiales y construcciones general. Barrio Primavera Concepción. Préstamos personales. Banco. Estas especiales. Y plazo de 48 meses. Consultar 021, 325, 5000. Banco. Un banco para todos. Sí, Víctor. Amonestado Rafael Carrascal. En Cerro Porteño. Con esto llega a su cuarta amarilla acumulada en el torneo del Colombiano. Correcto, señor. Tiro libre para recitación. Copetrol cumple 50 años. Se lo celebra regalando el autocampeón del rally. El chaco 2023 gana uno de los 10 Volkswagen Polo Trac 2024. Copetrol. Vamos. Vamos. Necesitas materiales de conducción. Recordar que la solución es Ferro. Parece a Ferro. Parece a 42 años ayudándote a realizar tu proyecto. La pelota por la vida de Cancha. Veratine juega larga arriba. Quiñones puso bien ese peloto sobre cita para Colman. Pone la pelota sobre el punto de recha. Va corriendo Moreira. Se baja para Moreira. A ver, Moreira tiene Colocone. Cuando centro marca. El defensor de cero rebote. Le queda alto. Y te va dejando un pelota al fondo para Villalba. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial. Con salidas, rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021, 443, 600. Los atores mobiliarios en versión más segura en la vida. Si sos socio de la Universidad de Atenez. La posibilidad de ganar fabulosos premios. Renovato. Policía acumulada. Cupones, pasos y condiciones en panalseguro.com.py. El centro. Pelota arriba. El cabezazo. Qué cabezazo. Llegó. Resistencia. Creo que ve Pacheco. Llegó de cabeza. Fabián. Y pasó cerca del palo izquierdo. Por eso se lamenta. Y se va poniendo de pie de a poquito. La chance fue buena. De hecho fue acumulando méritos. Resistencia como para tener algún gol dentro del trámite del partido. Fue un mazazo ese gol de Carrascal. Pero insiste. Busca. Tiene buen manejo de pelota. Tiene buen pie. Poca marca, es cierto. Pero buen pie. Por eso sigue generando estas ocasiones. Y es cierto que está ganando. Pero ojo con las distracciones en la última línea de cerro. Estamos con información. Informa personal. Floconexión total. Se retira Aldo Quiñones. Ingresa camiseta 21. Edson Acevedo. Y también ingresa camiseta 28. Ariel Benítez. Y deja al campo Jorge Moreira. Tercer y cuarto cambio respectivamente en resistencia. Correcto señor. Muy bien. Cerro gana por 2 a 0. Con el bidistón y el rendimiento de tu motor. Doctor Camino Tractor. Gracias, automotriz. Abloca todo ese bidistón y tecnología lubricación. En San Justo. Y ahora tenemos perfil de plancho en la tapa. San Justo. Y ahora los accesos un casi perpetuoso corneal. Vamos a ver. La pelota por vez de cancha. Tiene Carrizo. Le va a pegar Carrizo el patch. Y juega bien. Dejó operarse a media. Pelota sobre punto. Azurda levanta. Al centro levantó. Pelota al medio buscando el tercero. Remata al arco. Fuera. Churín. ¿Quién es Viera o Churín? Viera. Es Viera. Sí señor. Sabián. Qué chance. Qué chance porque estaba bien perfilado. Porque estaba en una muy buena ubicación. Le termina pegando sobre el travesaño. Es un partido abierto. Resistencia tiene muy poca marca. Tiene poco de su nombre en la mitad de la cancha. Poca resistencia. Entonces Cerro llega con muchas libertades. Pero no se resigna el equipo del Vasco. Busca, insiste. Por eso el partido es agradable. La pelota para Lejano. Juega resistencia. Lejano pone la pelota. Siste Cuncho visto. Datos de Edson Acevedo. Es colombiano. 21 años. Hoy debuta en el fútbol paraguayo. El año pasado jugó cuatro partidos. En la primera de América de Cali. Correcto. Excelente. Lata de Víctor. Pelota al piso. Falta. Tiro libre para Cerro. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedirlo al por mayor en Proven. CSA al 0983459139. En Proven.com.by. Es lo del Sol Online. Se interagirá con el código Rovín. 1.000 guaraníes de Fono. Extra los 200.000 guaraníes de Fono. Bienvenida. Por docenas más barato el botín Naranja Fluor. Por lo visto se pusieron de acuerdo. Todos los de resistencia. Fíjate. Villalba. Acevedo. Lescano. Churrito. Colmán. Allá Díaz. Y los dos en punta. Todos con el mismo. Porque a veces como la numeración de resistencia. Confieso algo por lo menos de mi parte. Como la numeración de resistencia no es muy buena. A veces esos detalles de los botines. Alguna muñeca. Algo ayuda a la distancia para identificar a los jugadores. Pero fíjate. Salvo aquí Benítez y allá el recién ingresado. Ariel Benítez el otro. Los Benítez. Ariel y Marcelo. Después casi todos con ese mismo tono de botín. Comparto contigo. La numeración absolutamente nada. Tiro libre para Cerro. No reacciona. Me encendí de fresco y ciego al instante. Con su máxima protección de 72 horas. La pasión de moda reacciona. Te protege. Decide bienestar. Es el D6 y Gimpac. Como hace 40 años llevando energía al país. Tiro libre para Cerro. Gana 2-0. En Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas. Y mayoristas. Venía hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter. Siempre se alija. Ganando. Llegó Buller. La marca de motos que te permite el malecoso más rápido. Motos Buller. El poder de tu ocasión. Arzabendi. ¿Quién es el otro? Es Carrizo. Es Carrizo. Muy bien. Le va a pegar. Tiro libre. Cerro ha ganado cerro. Sarsabendi. El que le va a pegar. También está Carrizo. Le va a interpensar. Tiro libre. El árbitro va a autorizar. Juan Gabriel. Le pegó Carrizo. Puso la pelota. Al medio. Nos pudo Cecilio. La pelota. La marca. Sale Resistencia. Energy. Y más 200 estaciones de servicios a nivel país. Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy. Energía. Calidad al precio justo. Prova. Clansol de Lumaeprasol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Blasca. Nuestra calidad. Su seguridad. Y la próxima fecha. El martes. Trinidense. De local. Resuelve. Cerro Porteño. Para instalar tu industria de depósito. Pública. Organización. Centro industrial de billetes. Unido. Comunicante al 4137. Mil. La Paraguaya. Inmobiliaria. Este domingo. 3.250 millones. 13 premios en el Grandioso. Una flota de Biclos en el Poderoso. Un ático 2 más 2.000 millones. Y salen sí o sí 300 millones. NTS por Emoid. Y la próxima fecha. Resistencia. Reciba Luqueño. Marcamos el tiempo. Nomaticos. Yoko Hama. El tiempo de juego. 25 minutos. Segunda estapa. Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Indica. Diego. Iván. El seguido gana 2-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. No se fue la pelota. A ver. Retire. Gana ahora. Sí se fue nomás. Así te escucho, Víctor. Dos cambios en Cerro Porteño. Camiseta 7. Enzo Jiménez. Y camiseta 23. Alfio Oviedo. Y en resistencia. Número 10. Jorge Núñez. Muy bien. Correcto. Los cambios. Cerro ganado 0. Cantable sea. Descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0. 172. 555. 333. Cantable sea. Descubrir la auténtica esencia. El Chaco. Shorty beef. Carnes 100% chaqueñas. La pelota. La cancha va saliendo bien. Juegan esa pelota. Carrizo. Dejándose la pelota larga. Arriba. Soles punto derecha. Va tocado bien. A Berra tiene a Maga. Se mete bien. Soles punto derecha. Cerro gana por dos a seno. Carga 50.000 con alineza. Participa en el sorteo de un viaje para alentar al Albi Roja. En Chile. Completa tus datos y subí la foto. Autofactura en shell.com. P.y. Barra Albi Roja. Nuestra esquina es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por germen y paraguay sin influencia. Pino. Leche limpia. Desinfecta y perfuma. Alan pegó. Tiró. Levantó el centro. Pelota. Salamarca. Marón en mitad de torrena. Bueno. Esponsor oficial del Albi Roja. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000. Lo ingresa al solseguro.com.p. Y reprotegir lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerro gana. Dos a seno. Venía a Pristola a aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Gran variedad de productos Pristola. La mejor casa electrodomésticos del país. En punto forma durante octubre donando una peluca o turbante tenés 25% de puntos directos en tu compra. A ver. Esperame. Darío. Tira. Y Cecilio encontró esa pelotita en el rebote. Cecilio. Cecilio colocó. Juega al medio. No pudo pegarlas a pelota. Wilder viene. Pelota pasada, Fabián. Cerro está para asistar el tercero. Cerro está para liquidar el pleito. Porque Resistencia está perdiendo la pelota muy fácil en la mitad de la cancha. Aquí casi de casualidad después de un rebote le quedó a Cecilio. Cargó sobre la izquierda. El centro no fue bueno. Pero Cerro está allí muy cerca de poder marcar el tercero y sentenciar esta historia. Estamos con información. Esta historia. Estamos con información. Informa personal. Flow. Conexión total. Víctor. En Resistencia ingresa Jorge Núñez. Camiseta número 10. No. Y en Cerro Porteño dejan la cancha Cecilio Domínguez y Churín. Ingresan camiseta 7 Enzo Jiménez y 23 Alpio Oviel. Muy bien. Cerro gana por 2 a 0. El comentario de Fabián Zanabres una presentación de quitado. La marca más recortada de Paraguay. Y después sube quitado. Lázaro tiene pendido Fleming. Sistema prepago. Se ve allá en la 1751. Llámanos a 729-60-60. Fleming. Penalte. La mejor pelota del mundo. Fútbol de Campos de Salpipa. Olimpia 3 y 10. Se terminó. Vamos a... Es momento unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack 14. Y se quita negra con pomelo. Paraguay. Sobrónico es 14. Pasate ya. Salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicado 319-00-00. Salud protegida. 28 minutos. En Punto Farma durante octubre donando una peluca o turbante. Tenés 25% de conto directo en tus compras y más porque en Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y luchamos con ellas. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizada. Dolpino quien nos reúne desde 1942. Santa Elena recuperemos la confianza. Resistencia y aquí ponemos todos los cambios. Recalde o no, Víctor? Así es. Ya utilizó todos los cambios. Correcto minuto para Enzo. Le pegó. Se le va al arquero. Gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño. Enzo Jiménez. Buscó el arco. Pensé que entejaba a Rubén. Se le escapó de las manos. Se le fue esa pelota a Rubén. Y Enzo Jiménez. La pelota al posto. De hecho, Cerro golea. ¿Sabes cómo está la cosa? Cerro Porteño 3. Resistencia 0. ¿Qué le pasó a Rubán? ¿Qué le pasó al arquero de Resistencia? Suele tener alguna que otra pifiada. Pero esto es muy alevoso. Jugada rápida de Cerro. Le decía, está ahí nomás a punto de marcar el tercero. Como para sentenciar la historia. Pero no me lo imaginé de esta manera. Bobadilla. Lo mejor de Cerro en la noche. Iniciando la jugada. Soltando el pase del medio hacia la derecha. Enzo se mete al área. Lo quieren sujetar de la camiseta. Después se percata el hombre de Resistencia que puede cometer penal. Lo suelta. Enzo y un tirito. Una masita. Rubán arrodillado. Parecía que necesitaba un dedo apenas como para sostener la pelota. De tan débil que fue el remate de Enzo Jiménez. Pero no. Se le escurre. Se le escurre de las manos. Se le escapa el matungo. Golero de Resistencia. Se mete al fondo del arco. Llegó el tercero de Cerro. Pero de la manera menos pensada. Un obsequio de Rubán. Para este 3 a 0. El gol de Enzo Jiménez. Momento del gol. 28 minutos. Segunda etapa. A ver. Cerro gana 3 a 0. Cerquito de los 30. Informa personal. Flow. Conexión total. Tumbo mexicano. América del local. Está cayendo una. Cerante Santos. Tres minutos del primer tiempo. En el equipo de las Águilas. Suplente el paraguayo. Richard Sánchez. Mario. Marcamos el tiempo. Nomático. Yo cojaba el tiempo de juego. 30 minutos. Segunda etapa. Estilo campo. Tu parrilla preferita. Indica. Tengo y pago. Cerro gana 3 a 0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Fabián. Impresionante lo del arquero. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Lo de Erwan. Es cierto. Insisto. Es de tener alguna pifiada. Alguna situación. Donde deja dudas. Pero esto es muy, muy grosero. Porque el remate es muy débil. Vamos a coincidir. El remate es muy débil. Enzo Jiménez. No es un remate que lleva potencia. Y el primero que pone mal el cuerpo. Porque está arrodillado. Pero pone el cuerpo de costado. Es decir. No pone. Como manda la regla del arquero. El cuerpo hacia atrás. Como para justamente. Si se le escapa de las manos. Tener la posibilidad de que le pegue. O en la pierna. En la panza. En el estómago. En algún lugar que rebote la pelota. Él pone el cuerpo de costado. Entonces una vez que se le escurre de las manos. Ya no había manera. De retener ese balón. Cerro ganó 3-0. Informa personal. Flow conexión total. Perúano. Minuto 5 de la primera fracción. Cusco y universitario. Están empatando 0-0. El equipo visitante está jugando. El ex cerro. Williams Riveros. Epa. Remata en algo. Minuto sobre 7. Aposto derecho. No pasó nada. El remate fue de Marcelo Bení. Destino de portería para Cerro. Con productos de calidad para cuidarte. Está dentro la Chocove. El sabor de la familia. Colocala tu vehículo. Barrasante y vuelco. Carpa marítima. Carpa riqueas y maque. Con seguridad que no tiene precio. Y marco que la fábrica no tiene. Cerro gana 3-0. Con las motos. Kenton tenés más servicios oficiales. Más repuestos. Y más valor de revente. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños. Venta y arreglo. Coytas de oro y plata. Empeño. Mejor cotización. Sarmiento Casi. Profesor Cabral. Concepción. Mil empeños. En la próxima fecha. Cerro. Visita esportivo. Trinidad en serio. Unizal. C. Central. España. 330. San Lorenzo. Pilar. Senamareca. Beteta. Agua. Coronel. Ovío. Villarrica. Caguascio. Cidadeleste. Carapibó. Pilar. Unizal. Lanzado de fútbol. Álamos. Porque si es vino. Es álamos. Distribuye. Representa. Frutos de los Andes. Sí, Víctor. Dos cambios más. En Cerro Porteño. Camiseta 5. Jorge Morel. Y con el número 9. Fernando Romero. Muy bien. Cerro cambia. En 12 Barbar. Servicio de corte de barbería. Primer nivel. Conoce más en Instagram. Como arroba 12 Barbaro Oficial. En rumbo CCA. Escribiendo. Renovando tu policía. Seguro vehicular. De paso una policía. Seguro hogar por un año. Rumbo CCA. De seguro 63 años. Protegiendo tu futuro siempre. Vamos a ver. La pelota para cerro. Remata el arco. Ruan Epa. Ahora sí. Y controló. Se le va la pelota. Marca Villaloa. Crystal House. Se aporta 100. Colocación de vidrios. Templados de BH. Laminados de manos al 45. 0.3. 10. Crystal House. Más de 50 años. Cristalizando sueños. Las mejores soportas del universo. Están en supermercados. Stocks. Stocks. A ver. Los cambios en cerro. Repetimos. Víctor, por favor. Camiseta 5. Jorge Morel. Y con el número 9. Fernando Romero. Muy bien. Cerro va a modificar. Accede a un crédito con tasa de interés. El 9,9%. Jorge Morel para jugar de volante tal vez. O va a tocar la zona central de la defensa. Veremos por qué. Podría bien darle descanso, ¿no? A alguno de los volantes. Poniendo ya, poniéndolo, digo, allí en la mitad de la cancha a Jorge Morel. Veremos qué resuelve. La Silva con alguna indicación que seguramente recibió de Bernays desde afuera. Minuto 33. Batería aparta con mayor fuerza. Arranquete. Tendolo que a Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de batería del mundo. Yo le digo, batería aparta. Un golazo. Llegó el yogur con cereales de la pradera. Encontrarlas en todos los puntos de fecha del país. La pradera lo mejor en la acta. Cerro Porteño. Con esto queda solo segundo en la clasificación. Víctor. Perdón, Gerardo. Sí, señor. A 9 puntos del puntero Libertad con 36. Cerro 27. Guaraní tercero 24. Y hablando de Víctor. Siguen esperando Romero y Morel. Víctor. Así es. En la siguiente pausa van a ingresar Jorge Morel y Fernando Romero. Correcto. Muy bien. Cerro gana 3-0. En tu parrilla no puede faltar el delicioso Pandeja Comenzani. Tres variedades tradicionales. Picante y Calabresa. Pandeja Comenzani. La combinación perfecta para tus asados. En el ahorro se encontró todo lo que pueda para ese mayorista. Si quieren valer a su un hilado, razón. A ver, la pelota. Larga el fondo. Viene buscando cerro. Pelota por remedio. Rubén atrapa esa pelota. Con la app de visión podés hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar esto y otros beneficios. Visión más digitales, más humanos. Por desamanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amaneceres para hoy. Es nuestro producido por Crenjero Campo 9. Así las indicaciones del asistente. Se sentó, recalde pelota para Cerro. Cuidado con esta alzamedia. Alzamedia le pegó arriba. Fuerte disparo, Fabián. Le faltó precisión para darle a esa pelota. Para pegarle sobre el travesaño. Pero Cerro está ya con estas posibilidades de tener campo abierto como para seguir marcando goles. Porque Resistencia es un equipo que quedó muy abierto, muy desordenado y sobre todo golpeado anímicamente. Muy bien, cerquita del minuto 35. Desde el control le alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio. Libertad, seguridad y orgullo. Contra los llevar. Ama como vos. Ceramic que te va a su casa para toda la vida. Desde pisa hasta el techo. Solo de Ceramic que te va a ventas. Al 607, 151. Ceramic que te va a 100% pasión. Espérame, Darío. Con el tiempo marcamos. Ahora la información. Informa personal, bloc, conexión total. Sí, Víctor. Ingresa camiseta 5, Jorge Morel. Se retira a Carrascal. Ingresa camiseta 9, Fernando Romero. Y dejó el campo Federico Carrizo. Ahora sí, marcamos el tiempo. No masticó a Yoko Hama. El tiempo de juego, 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo. Tu barrita preferible. Que a Diego y va. Cerro golea 3-0. Seguro que le conviene, seguro, Chaco. Monumental. Se lo que no 3-0 en el partido. Recib flores es sinónimo sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a nuestra persona especial. Ingresa a bemayflores.com. Regalamos, regalame, Mayflores. La plata en Peña es la primera casa en Peña. Se me ha ido con certificación internacional. ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pegria. Saque de costado por tenis a la visita. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Saniceri, Claucola, compañeros, siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma. Elegimos lo mejor. Saniceri, Claucola, compañeros, siempre tus grandes proyectos y construcciones. Desmarca Enzo. Pelota por el piso. Falta tiro libre para Cerro. Todo momento es bueno para disfrutar. La actualanda, leche, seguras, mantecas, queso. La actualanda, la salud de cada día. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás ardida, aprovechá esta promo de pese aniversario. Por todo octubre, reactiva tu jubilación. Más importo 184.000 Facebook e Instagram Caja Mutual. Mañana arranca una fecha más. Guaireña reciba a Nacional. Electroban cumple 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas. Tan solo 969.000 guaraní. WhatsApp 021 519 3.000. Electroban 16 años mejorando tu vida. Si querés dinero al instante y en efectivo venía Casa Rosada. Sede central de sucursales San Lorenzo, Cuatro Mocones y Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tiro libre para Cerro Chial. Le va a pegar esa pelota, Cerro gana Trisacero. Los domingos son de Pechugón. Sorprenderte o llevando tus pollos. Pechugón te tuvo un liria rota y sería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización natural de Itá. Cercaño, Hospital Nacional de Itaúan. Municipalidad de Itá con gotas fijas en las costas y posesión inmediata. MC Inmobiliaria con tibos desde 1994. El piloto sobre el izquierdo tiene Benítez. Levanta esa pelota para Da Silva. Panos, escapó. No pudo Da Silva. Pelota por remedio. Tampoco podía morir. Juega al medio. Insiste, gana. Juega esa pelota. Con el tercer gol me da la sensación de que absolutamente todo se terminó. Y es una diferencia que no había dentro del campo de juego por la propuesta de resistencia. Uno siempre valora que el equipo de Carlos Recalde intenta jugar, procura jugar. Allí se vuelve loco ahora con el cuarto árbitro. Es un equipo que sale a proponer y eso es muy meritorio. El tema es que no tiene la capacidad como para resolver las situaciones que genera la situación. Es un equipo que sale a proponer y eso es muy meritorio. El tema es que allí es imposible hablar de ninguna cuestión táctica, de ninguna situación que pueda tener que ver con las decisiones del entrenador. Allí es una cuestión individual, un error muy grosero que termina sentenciando este partido que, insisto, no mostró a lo largo una diferencia así de tres goles. Sigue en el piso el de cerro, Víctor. Así es, y ya piden el cambio. Llamado camiseta 30, Alan Núñez. El que va a ingresar, el que está en el piso es Bobadilla. Es Damián, sí me parece, ¿verdad? Es Damián Bobadilla, exactamente. Él ya pidieron el cambio. Va a ser el último en salir, ingresará camiseta 30, Alan Núñez. Muy bien. Cerro gana 3 a 0. Bútbol de Brasil, entre el tiempo del partido en Río de Janeiro, Botafogo está empatando 1 a 1 entre Paranaense. En el equipo Fogao, suplentes en Gastito Fernández y Matías Egovia. Alan Núñez va a ingresar en cerro. Ingresa a www.postal.lea, postal a ganarlo, cambia todo. Aires es split, Tokio 12.021, 224.000, granito, primera cota con todo el vinaldo, comprar 0,21, 238, 6.600. Universo electrodoméstico, tu vida, el mejor estilo. Estamos con información. Informa personal, Plo Conexión Total. Víctor. Se retira Damián Bobadilla, ingresa camiseta 30, Alan Núñez. Último camión, Cerro Porteo. Muy bien, Cerro gana 3 a 0. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Encende el motor de Tocenio, selegí tu vehículo, financiamos hasta el 100% de su valor, consulta el 0,21, 3,25, 5.000. Banco, un banco para todo. Cerro, la próxima fecha, visita deportivo trinidense. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el autocampeón del rally, el Chaco 2023, ganamos los 10, Volkswagen Polo Track 2024. Copetrol, vamos. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Pare, sea Ferro Pare, sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Y resistencia el miércoles, recibe a Esportivo Luqueña. Fracción Parques de Cordillera, el Tratejaica, Coupe, Cota, CCC, 600.000, gorenais, contacto al Asterico 56, 83, la notadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Poner un bistone al rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor, gas, automotriz, afloja todo, zambú, bistone y tecnología en lubricación. La pelota para Morelos, Cerro, pelota ahorita de Terreno. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso surcas y perfecto, socorro en las redes sociales de San Justo de Hierro. Probable, el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo al formator en Proven, cese al 0983459139. No en Proven.com.py. A ver el centro largo, golpe de puños de larguero, a ver qué dijo el juez, se la tiró de esquina, pero desmarcamos el tiempo. No masticó a Choco, jamás el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa estilo campo, tu partida preferible. Y te lo que digo, y vamos. Se rogan a 3-0. Seguro que le conviene, seguro, saco. Tiro de esquina, pelota en el aire, el cabezazo muy forzado, tiro de portería. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Ubica la pelota, Jan, a la área chica le va a pegar el portero brasileño. Es lo del Solon, la exite registrada con el código Rubin Chimil, guaraníes de bono extra, los 200 g guaraníes de bono y bienvenida. No reaccionamos en el títete fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Moreno, reacciona, te protege. Sí, fue bien. Parte final, aquí se espera el final nada más, porque ya Resistencia se dio cuenta que se le fue el partido con ese blooper, con ese error groserísimo de Rubin. Allí se le puso punto final a las posibilidades del equipo del bajo. Y aquí es simplemente esperar en los últimos minutos, ver si Cerro genera alguna otra situación de gol, porque esto está absolutamente liquidado. La pelota larga, sobrepulta derecha, pelota suavecita, viene buscando a Núñez, le va a pegar, se mete, Jorge Núñez gana, pone el cuerpo, Arzamedia sale para Cerro. Deciden estar en certeza exige impacto, más de 40 años llevando energía al país. En Casacruta tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas, venía a hacer tu compra grande del mes, en Casacruta siempre sale ganando. La pelota al fondo para Rubin, juega suavecita, pone la pelota para Benítez. Informa personal, flow conexión total. Fútbol colombiano, están empatando 0 a 0, Junior y 11 Caldas en el equipo de Manizales, suplente el portero para Bayo Gerardo Ortiz. Mañana arranca la fecha, 16, Guaireña recibe el tricono. Llegó Buller, la marca de motos que te permite el más alejoso, más rápido, motos Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios en el nivel país, Energy, energía para el Parajuez que trabaja Energy, energía, calidad al precio justo. Y si te llevan arriba, juegan esa pelota no pudo, en esa zona, Pacheco, pelota suavecita, gana Cerro, va al piso, Alan, tiro libre. ¿Qué pasó con Marcelo Benítez, Víctor? De vuelta empujones, Marcelo Benítez a Enzo Jiménez, le dice algo, un pequeño empujón, no pasa a mayores. En este momento se va a jugar el tiro libre a favor de Cerro. Y otra vez lo veo a Alan Benítez elongando, estirando, tocándose la parte posterior de la pierna derecha, caminando, mirando el piso. Siempre Alan Benítez con esas dificultades físicas terminando los partidos. Sí, señor, pelota al fondo, sale el arquero, Yanny Sambiló está a mitad de terreno. En México, 10 del primer tiempo, Querétaro y Tijuana están empatando, 0 a 0 del equipo de los Yoros, titular, el delantero para Bayo Carlos González. Saque de costado para resistencia. Prueba Clansol en Lomefrazol que elimina síntomas gástricos, Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, subseguridad, para instalar tu industria. Apósito, fábrica, urbanización, centro industrial, debileto 1 y 2, comunicación 4, 3, 7,000, a Paraguay de Mobiliaria. Cerro gana, partido cómodo, gana 3 a 0. Este domingo, 3.250 millones en premios en el Grandioso, una flota de vehículos en el Poderoso, un ódico 2 más 2.000 millones y salen, sí o sí, 300 millones, cash, NTC, por Emoid. En Cantabria desea descuentos hasta 35% cerámicos y porcelanato, consultas al 0, 972, 555, 333. Cantabria desea. La pelota para Alan colocó, pelota dentro del área, marca, no pudo en esa zona, el de resistencia a Adorno se le va finalmente, tiro de portería. En Estados Unidos, tres minutos de la primera parte, Portland Timbers y Houston Dynamo están empatando, cinco goles en el local. Está jugando Cristian Paredes en la visita suplente Iván Franco. Ubica esa pelota, Rubén, su visita, pone la pelota para Adorno. Descubrí la auténtica esencia del chaco, shorty beef, sin carne, 100% chasqueña. Cargada 50.000 guaraníes y participa al sorteo de un viaje para alentar a Dalby Roja en Chile. Completá tus datos y subí la foto de tu factura en shell.com.py para Dalby Roja. ¿Cuántos minutos pensás que se va a adicionar para vos, Víctor? Y me parece que con tres o cuatro es suficiente, Diego. Sí, sí, comparto. Epa, Jan se equivocó, remata al arco. Gol, 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 gol. Gol de resistencia. El arquero queda, esa pelota no pudo salir. El portero de Cerro Porteño, esa pelota le queda. Al hombre de resistencia, confirmemos al gol. Lo cierto que llega al gol, pide disculpas. El arquero Jan. Y esa pelota le quedó al hombre de resistencia. La pelota sobre punto derecha no pudo salir. El arquero de Cerro Porteño que le robaron esa pelota. Y al arco de fin, a ver, confirmemos el gol. Pacheco, Pacheco el gol para resistencia. Qué mala salida del arquero Jan. Y Pacheco pone el gol para Rezi. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro gana 3 a 1. No quiso ser menos, ¿no? Jan Fernández. Cierto respaldo al error de su compatriota. Se manda a Tamacana. Cuando el partido estaba muy tranquilo para Cerro. Quiso pisar la pelota. Quiso hacer un lujo innecesario. Remata al arco. Gol, 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 gol. Gol. De Cerro Porteño, Alfio. Alfi Oviedo. Esa pelota le queda a Alfio. Se estaba el gol de resistencia rápidamente. Movieron los hombres de Cerro Porteño. En una jugada rápida en ataque. La última pelota le queda a Alfio. Y define. Y llega el cuarto. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 4. Resistencia 1. Gol, gol, gol. Monumental. Sucesivos goles sobre el cierre. El blooper de Jan para que aproveche Pacheco. Y después de este pelotazo largo del propio Jan en la salida. El que queda mal parado. Y en su intento de despejar esa pelota. Es Ariel Benítez quien termina peinando para atrás. Y allí arranca Alfio Oviedo en la carrera. A espaldas de Alexis Villalba. Alfio llega, pisa el área. Define muy bien. Remate cruzado para poner el cuarto. Me parece que se analiza la posición de Alfio. Aunque insisto, para mí el que peina la pelota es Ariel Benítez en su intento de marca. Alfio por ende habilitado. Definición, pelota al fondo. Y el 4 a 1 para Cerro. Los goles, Farío. A los 44 minutos y 45 minutos. Segunda etapa. Se juegan a 4 a 1. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pinonet se limpia, desinfecta y perfuma. Bueno, el sponsor oficial del Albi Roja. La pelota sobre Punto Rencha de Berra tiene. Cerro gana por el voto a 1. En el Salseguro solicita tu precio seguro. 021-236-3000. Ingresa al salseguro.com.px. Y protege lo que más te importa. Salseguro siempre te acompaña. Vení a Bristol y aprovechar las mejores precios del país en todos los productos. Y sin entrega inicial. Gran variedad en productos. Bristol, la mejor casa de Víctor. Domésticos del país. Adicionaron 3. Le queda 1 más. Y esto termina, Víctor. Así es. Hasta los 48 se va a jugar este segundo tiempo. El córner lo va a ejecutar ahora Jorge Núñez. Muy bien. Tiro libre de Gina para la visita. En Punto Forma durante octubre donando una peluca o turbante. Tenés 25% de conto directo en tus compras y más. Porque en Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y luchamos con ella. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futura. Se ha definido que nos reúne desde 1942. Santa Elena recuperemos la confianza. Ya termina el partido aquí en la olla. Recupera a la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recupera a la Z hombre calidad papaza. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de oficia. Tenés preparado para escuchar oficia, oficia, calidad desde su origen. Cerro gana 4-1. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lácteo, el sabor de la familia. Te presentamos los equipamientos. Tico, seguridad que no tiene precio. Y marco que la fábrica no tiene. Ya termina el partido aquí en cancha Cerro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Mil empeños. Vente de arreglo. Gollas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral con 7.000 empeños. A ver, pelota al medio. Cuidado con este. Insiste, marca. Juega Alan. Pelota a punta derecha. Señores, terminó. Terminó el partido aquí en la Oña. Cerro. Goleó. Resistencia por 4-1. Monumental. Relató Diego Ibama. Quedamos con Víctor Viñalos. Con Fabián Sarabia. En una presentación de... Quita 2. La marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube. Quita 2. La salud tiene apellido. Fleming. Sistema pepago. Si ve llename en 751. Llámanos al 729-60-60. Fleming. Penalty. La mejor pelota del mundo. Justo de campo. Cruz al FIFA. Adelante, Víctor. Contento el público Diego aquí en la Olla. A puro aplauso va a despedir al equipo. Después de esta goleada ante Resistencia. Y por supuesto, en los últimos minutos ya se acordaron los hinchas del Clásico. Porque si bien es cierto, hay otro partido entre semana ante Trinidense. Ya el cántico era el domingo. Cueste lo que cueste. Acordándose de ese especial partido ante el franjeado. Se felicitan los jugadores. Se van a ir retirando rumbo a vestuarios. Del otro lado, plenamente cabizbajos. Los hombres de Resistencia van abandonando el campo de la Olla. Nosotros ya vamos bajando a esperar las conferencias de los entrenadores. Muy bien. Y así el público de Cerro, con el respaldo, con la alegría, se va a ir retirando aquí de la nueva Olla después de esta victoria. Que terminó siendo mucho más cómoda de lo que parecía iba a ser una posible victoria de Cerro. Por el trámite, por cómo se dio a lo largo del partido. Está a Bobadillas el que charla. Vamos a aprovechar gentileza de Tigo Sports. ¿Qué es lo que ha sido esta noche con Victoria? Hola Pepi, buenas noches. Sí, un partido trabajado. Creo que somos justos ganadores. De principio a fin fuimos los que buscamos el largo rival. Y bueno, el trabajo que hicimos la semana, los compañeros trabajaron la verdad muy bien estos 15 días. Y bueno, desde que me acoplé, encontré un grupo muy fuerte, unido, trabajado. Y hoy pudimos reflejarlo en la cancha. De paso, sistema de retorno. Rubén Francisco, los escucha Damián. Hola Damián, buenas noches. Felicitaciones. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias. Realmente un partido que Cerro lo supo llevar y supo manejar. Esto que plantea Cerro como una idea de juego, me parece que está diseñado para esto. Te viene muy bien a vos, digo, la posibilidad de que vos seas el volante que llegue de atrás para definir de frente a la portería. ¿Y se te está dando? Sí, así mismo. El profe me da mucha libertad de llegar al área. Jugamos diferentes esquemas y en todos los esquemas que jugamos, él me da la libertad de hacer lo que me gusta, verdad. Es una característica que tengo. Él la conoce muy bien, él más que nada fue el primero que me subió a primera en aquel 2019. Y bueno, trato de aprovecharlo al máximo. Creo que el grupo me lo hace mucho más sencillo porque cuando todos están bien, cuando todos sacan sus máximos niveles, es mucho más fácil para mí. Felicitaciones por marcar el gol, por ser la figura. Pero déjame preguntarte, ¿qué pasa con la zurda? Nada, quise repetir como contra Goireña y bueno, le agarré un poco pifiado. Y la primera del partido también quise ajustarla mucho a Don Pablo y con latimosamente eso afuera, pero vamos a ir calibrando para que la próxima de entre. Damián, felicidades por este gran rendimiento que estás teniendo. Más que merecía tu convocatoria, el partido hoy lo ratificaste. Dentro de lo que es justamente este triunfo y tu actuación individual, ¿a qué se debe este gran momento de Damián Boailla? Tiene que ver, digo, con la confianza, con los minutos, es tu mejor momento desde que estás en primera y todavía falta mucho para ver la mejor vención, digo yo, y eso que estás en un gran momento. ¿A qué se debe?